Discurso sexto. Stephen Charnock. Sobre la Inmutabilidad de Dios. Salmo 12.26.27. Ellos perecerán, pero tú permanecerás, todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Este salmo contiene una queja de un pueblo agobiado por una gran calamidad. Algunos piensan en la iglesia judía en Babilonia, otros piensan que el salmista personifica aquí a la humanidad que yace bajo un estado de corrupción, porque desea la venida del Mesías, para llevar a cabo esa redención prometida por Dios y que ellos necesitan. De hecho, el título del salmo es, Oración del afligido cuando está abrumado, y derrama su queja delante de Jehová, ya sea afligido con el sentimiento de corrupción, o con el sentimiento de opresión, y la redención por el Mesías, que la iglesia antigua consideraba como la fuente de su liberación de una esclavitud pecaminosa o servil, se habla en este salmo. Un tiempo señalado para el descubrimiento de su misericordia a Sion, una aparición en gloria para edificar a Sion, la liberación del prisionero por la redención, y de los que están condenados a muerte, el llamamiento de los gentiles, y la última parte del salmo, en la que están los versículos que he leído, se aplican a Cristo, Epístola a los Hebreos 1. Cualquiera que sea el diseño del salmo, se entremezclan muchas cosas que conciernen al reino del Mesías y a la redención por Cristo. Algunos hacen tres partes del salmo. 1. Una petición expresada claramente, Escucha mi oración, oh Señor, y llegue mi clamor a ti. La petición enérgica y argumentativa, impuesta y argumentada, desde la miseria del peticionario en sí mismo, y su reproche de sus enemigos. 2. Un acto de fe en la expectativa de una respuesta en la redención general prometida, mas tú, Señor, permanecerás para siempre, te levantarás y tendrás misericordia de Sion, las naciones temerán tu nombre. La primera parte es la petición argumentada, la segunda parte es la petición respondida, en una seguridad de que con el tiempo habría una liberación completa. El diseño del escritor es confirmar a la Iglesia en la verdad de las promesas divinas, que aunque los cimientos del mundo se rompan, y los cielos se estrellen entre sí, y toda la estructura de ellos se desmorone y se derrumbe, las partes más firmes de ellas se disuelvan, sin embargo, la Iglesia debe continuar en su estabilidad, porque no se apoya en la modabilidad de las criaturas, sino que está edificada sobre la roca inmutable de la verdad de Dios, que está tan poco sujeta a cambio como su esencia. Perecerán, tú los cambiarás. Así como antes había atribuido a Dios el fundamento de los cielos y de la tierra, así también aquí atribuye a Dios la destrucción de ellos. Aquí se determina tanto el principio como el fin del mundo. En verdad, no hay nada, en la apariencia actual de las cosas, que pueda demostrar la cesación del mundo. El cielo y la tierra permanecen firmes, los movimientos de los cuerpos celestiales son los mismos, su belleza no ha decaído, los individuos se corrompen, pero las especies y los géneros permanecen. Las sucesiones del año observan su debido orden, pero el pecado del hombre hace que el cambio de la apariencia actual del mundo sea necesario para cumplir el designio de Dios para la gloria de sus elegidos. Los cielos no perecen naturalmente, como algunos imaginaban que habría una vejez del mundo, en la que necesariamente debería decaer como lo hacen los cuerpos de los animales, o que las partes de los cielos se rompen al frotarse unas contra otras en su movimiento y caen a la tierra. Son las semillas de aquellas cosas que crecen entre nosotros. La tierra y los cielos. Nombra aquí las partes más estables del mundo y las partes más hermosas de la creación, aquellas que están más libres de corrupción y cambio, para ilustrar con ello la inmutabilidad de Dios, que aunque los cielos y la tierra tienen una prerrogativa de fijación por encima de otras partes del mundo y de las criaturas que residen debajo, los cielos permanecen iguales a como fueron creados, y el centro de la tierra retiene su fijación, y son tan hermosos y frescos en su edad como lo fueron en su juventud hace muchos años, a pesar del cambio de los elementos, el fuego y el agua se convierten a menudo en aire, de modo que puede quedar muy poco de ese aire que fue creado primero por razón de la transmutación continua. Sin embargo, esta firmeza de la tierra y los cielos no debe considerarse en comparación con la inamovilidad y la fijación del ser de Dios, así como su belleza es inferior a la gloria de su ser, así también su firmeza es inferior a su estabilidad. Algunos entienden por cielos y tierra las criaturas que residen en la tierra y las que están en el aire, que a menudo se llama cielo en las escrituras, pero la ruina y caída de estas criaturas, que se ven todos los días, no habría sido una ilustración adecuada de la inmutabilidad de Dios. Ellos perecerán, serán cambiados. 1. Pueden perecer, dicen algunos, no reciben de sí mismos el no perecer, sino de ti, que los dotaste de una naturaleza incorruptible, perecerán si pronuncias la palabra, puedes destruirlos con tanta facilidad como los creaste. Pero el salmista no habla de su posibilidad, sino de la certeza de su perdición. 2. Perecerán en sus cualidades y movimiento, no en su sustancia, dicen otros. Dejarán de tener ese movimiento que está diseñado apropiadamente para la generación y corrupción de las cosas en la tierra, pero en cuanto a su sustancia y belleza, permanecerán. Así como cuando se quitan las cuerdas o ruedas de un reloj, las partes materiales permanecen, aunque el movimiento y el uso para descubrir la hora del día cesan. Perecer no significa siempre una caída en la nada, una aniquilación, por la cual tanto la materia como la forma se destruyen, sino un cese de la apariencia actual de ellas, un cese de ser lo que orazón, como se dice que un hombre perece cuando muere, mientras que la mejor parte del hombre no deja de existir. La figura del cuerpo se desmorona, y la materia de éste vuelve al polvo, pero el alma, siendo inmortal, no deja de actuar, cuando el cuerpo, por razón de la ausencia del alma, es incapaz de actuar. Así perecerán los cielos, la apariencia que ahora tienen se desvanecerá, y se erigirá una estructura más gloriosa e incorruptible por el poder y la bondad de Dios. La palabra perecer significa la disolución del cielo y la tierra. El levantamiento de un nuevo cuerpo se significa con la palabra cambiado, como si el Espíritu de Dios quisiera impedir que pereciera cualquier significado erróneo de la palabra, aliviando el sentido de ese, por otro que significa sólo una mutación y un cambio, como cuando cambiamos un hábito y una vestimenta, dejamos lo viejo para recibir lo nuevo. Como un vestido, como una vestidura, los cambiarás, los doblarás. Los cielos son comparados a una cortina, Salmo 104, 2, y a su debido tiempo serán doblados como lo son las ropas y las cortinas. Como una prenda de vestir rodea todo el cuerpo, así los cielos rodean la tierra. Algunos dicen, como una prenda de vestir se dobla para ser puesta a un lado, para que cuando haya necesidad pueda ser tomada de nuevo para su uso, así doblarás los cielos como un vestido, para que cuando estén reparados, puedas extenderlos de nuevo sobre la tierra. Los doblarás, de modo que lo que apareció ya no aparezca. Puede ilustrarse con la metáfora de un rollo o libro, que el Espíritu de Dios usa, Isaías 34, 4, Apocalipsis 6, 14. Los cielos se apartaron como un pergamino cuando se enrolla. Cuando un libro se enrolla o se cierra, nada se puede leer en él hasta que se abre de nuevo. Así también la faz de los cielos, donde las estrellas son como letras que declaran la gloria de Dios, será cerrada o enrollada, de modo que nada aparezca hasta que por su renovación sea abierta de nuevo, como una prenda de vestir será cambiada, para no ser usada de la misma manera, y para el mismo uso otra vez. Parece, de hecho, que será para peor, una prenda de vestir vieja no es cambiada sino en harapos, para ser usada para otros usos, y luego arrojada al estercolero, pero las emíletes no deben ser llevadas demasiado lejos, y esto no estará de acuerdo con los nuevos cielos y la nueva tierra, tanto física como metafóricamente. No es probable que los cielos sean usados para un peor uso que el que Dios diseñó para ellos en la creación, sin embargo, un cambio como una prenda de vestir, no habla de una corrupción total, sino de una alteración de cualidades, como una prenda de vestir que no será usada de la misma manera que antes. Podemos observar que es probable que el mundo no sea aniquilado, sino refinado. Perderá su forma y moda actuales, pero no su fundamento, en verdad, como Dios lo levantó de la nada, así también puede reducirlo a la nada, sin embargo, no parece que Dios lo aniquilará y destruirá completamente tanto la materia como la forma de él, parte será consumida, y parte purificada, según depístola de Pedro. 3, 12 y 13, los cielos serán ardiendo y disueltos, sin embargo, nosotros, según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Serán fundidos como oro por el artífice, para ser refinados de su escoria, y forjados en una forma más hermosa, para que puedan servir al diseño de Dios para aquellos que residirán en ellos, un nuevo mundo en el que morará la justicia. El apóstol lo opone así al viejo mundo en el que residía la maldad. Los cielos deben ser purificados, como los vasos que contenían la ofrenda por el pecado debían ser purificados por el fuego del santuario. Dios, en verdad, derribará este cadalso, que ha construido para publicar su gloria. Así como cada individuo tiene un cierto término de duración, así también se le asigna un fin a la naturaleza universal del cielo y de la tierra. Isaías 6, 6, los cielos se desvanecerán como el humo que desaparece. Así como el humo se disuelve y se atenúa en el aire, no se aniquila, así el mundo asumirá un nuevo rostro y tendrá una mayor claridad y esplendor. Así como los cuerpos de los hombres, disueltos en polvo, tendrán cualidades más gloriosas en su resurrección. Así como una vasija de oro se funde para quitar, los golpes y recibe una forma más hermosa por la habilidad del artesano. El mundo no fue destruido por el diluvio, más bien fue lavado por el agua, que consumido, por lo tanto, será más bien refinado por el último fuego, que yacer bajo una ruina irrecuperable. No es probable que Dios compare la eternidad de su pacto y la perpetuidad de su Israel espiritual con la duración de las ordenanzas de los cielos, como lo hace en Jeremías 31, 35, 36, si se apartaran totalmente de delante de él. Aunque ese lugar sólo puede tender a una seguridad de una iglesia en el mundo, mientras el mundo perdure, sin embargo, sería un pequeño consuelo, si la felicidad de los creyentes no durara más que los cielos y la tierra, si tuvieran un periodo total. Además, los cuerpos de los santos deben tener un lugar para su sustento donde moverse, y objetos gloriosos adecuados a esos sentidos gloriosos que les serán restaurados, no de ninguna manera carnal, que nuestro Salvador rechaza, cuando dice, no hay comida, ni bebida, ni casarse. En el otro mundo, sin que puedan glorificar a Dios, aunque sería temerario determinar cómo o de qué manera se usarán sus sentidos, sólo algo es necesario para el estado corporal de los hombres, para que haya empleo tanto para sus sentidos como para sus almas. Además, cómo podría decirse que la criatura, el mundo o cualquier parte de él, se libra de la esclavitud de la corrupción y pasa a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, si toda la estructura del cielo y de la tierra fuera aniquilada, Romanos, 8, 21. El apóstol también dice que la criatura espera con una ansiosa expectativa la manifestación de los hijos de Dios, lo cual no tendría fundamento si toda la estructura fuera reducida a la nada. ¿Qué gozosa expectativa puede haber en una ruina total? ¿Cómo podría la criatura ser capaz de participar de esta gloriosa libertad de los hijos de Dios? Así como el mundo perdió su primera dignidad por el pecado del hombre, y fue maldecido después de la caída, y la belleza que le fue otorgada por la creación fue desfigurada, así también recuperará esa antigua gloria, cuando sea completamente restaurado por la resurrección a esa dignidad que perdió por su primer pecado. Así como el hombre será liberado de su corruptibilidad para recibir la gloria que le está preparada, así también las criaturas serán liberadas de esa imperfección o corruptibilidad, de esas manchas y máculas en su faz, para recibir una nueva gloria adecuada a su naturaleza y que responda al designio de Dios, cuando se cumpla la gloriosa libertad de los santos. Como cuando se solemnizan las nupcias de un príncipe, todo el país resuena de alegría, así las criaturas inanimadas, cuando llegue el tiempo de las bodas del cordero, tendrán deleite y placer en esa renovación. El apóstol presenta al mundo entero como una persona que gime, y la escritura es frecuente en tales metáforas, como cuando se dice que las criaturas esperan en Dios y se turban, se dice que las colinas saltan y las montañas se negocijan, salvo. 104, 27 a 29, se dice que la criatura gime, como se dice que los cielos declaran la gloria de Dios, pasivamente, naturalmente, no racionalmente. No es probable que se refiera aquí a los ángeles, aunque no pueden sino desearlo, ya que están afectados por la deshonra y el oprobio que Dios tiene en el mundo, no pueden sino anhelar la restauración de su honor en la restauración de la criatura a su verdadero fin, y, de hecho, los ángeles están empleados para servir al hombre en este estado pecaminoso, y no pueden sino desear en santidad que la criatura sea liberada de su corrupción. Tampoco se refiere a las nuevas criaturas, que tienen las primicias del espíritu, a las que introduce después, gimiendo y esperando la adopción, donde distingue a la criatura racional de la criatura de la que había hablado antes. Si se hubiera referido a la criatura creyente por aquella criatura que deseaba la libertad de los hijos de Dios, ¿qué necesidad habría habido de esa distinción adicional, y no sólo ellas, sino también nosotros que tenemos las primicias del espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos? Con lo cual parece que se refiere a algunas criaturas inferiores a las criaturas racionales, ya que ni los ángeles ni las almas bienaventuradas pueden decirse que sufren dolores de parto, con esa angustia que tiene una mujer que está de parto, como la palabra significa, que realiza con alegría el trabajo que Dios le encomienda. Si las criaturas están sujetas a la vanidad por el pecado del hombre, también participarán de una felicidad por la restauración del hombre. La tierra ha producido espinas y cardos, y bestias venenosas, el aire ha tenido sus tempestades y cualidades infecciosas, el agua ha causado sus inundaciones y diluvios. La criatura ha sido abusada hasta el lujo y la intemperancia, y ha sido tiranizada por el hombre, en contra del fin de su creación. Es conveniente que se asigne algún tiempo para que la criatura alcance su verdadero fin, y para que pueda participar de la paz del hombre, como lo ha hecho de los frutos de su pecado. De otra manera, parecería que el pecado hubiera prevalecido más que la gracia, y hubiera tenido más poder para desfigurar que la gracia para restaurar las cosas a su debido orden. Además, ¿por qué motivo debería el salmista exhortar a los cielos a regocijarse y a la tierra a alegrarse, cuando Dios venga a juzgar al mundo con justicia? Salmo 16, 11 a 13, si fueran aniquilados y hundidos para siempre en la nada. Parecería, una figura impertinente, si el juez del mundo les trajera una destrucción total, una ruina completa no podría ser motivo de triunfo para las criaturas, que naturalmente tienen ese instinto o inclinación infundida por su creador, para preservarse a sí mismas y efectuar su propia preservación. Además, el Señor se regocijará en sus obras. Salmo 146, 31, la gloria del Señor permanecerá eternamente, el Señor se regocijará en sus obras. Salmo 146, 31, no se regocijará en sus obras, sino en las obras de la creación, que el salmista había enumerado y que constituyen todo el alcance del Salmo. Además, da a entender que es parte de la gloria del Señor que permanece eternamente, es decir, su gloria manifiesta, regocijarse en sus obras. La gloria del Señor debe entenderse con referencia a la creación de la que había hablado antes. Cuán breve fue el gozo que Dios tuvo en sus obras después de haberlas enviado embellecidas de su mano. Cuán pronto se arrepintió, no sólo de haber creado al hombre, sino que también se entristeció en su corazón por haber creado las otras criaturas que el pecado del hombre había desordenado. Génesis 6, 7. ¿Qué gozo puede tener Dios en ellas, puesto que la maldición por la entrada del pecado en el mundo permanece sobre ellas? Si han de ser aniquilados al restaurarse completamente su santidad, ¿qué tiempo tendrá Dios para regocijarse en las otras obras de la creación? ¿Es el gozo de Dios ver todas sus obras en el debido orden, cada una apuntando a su verdadero fin, marchando juntas en su excelencia, conforme a su primera intención en la creación? ¿Creó Dios el mundo para cumplir su fin sólo por un día? ¿No sería así si Adán cayó el primer día de su creación? ¿Cuál habría sido su fin si Adán hubiera sido confirmado en un estado de felicidad como el de los ángeles? Es probable que esto se cumpla y se cumpla cuando el hombre haya sido completamente restaurado a ese estado feliz del que cayó. ¿Qué el típice compila una obra con su habilidad, si no es para regocijarse en ella? ¿Y Dios no tendrá gozo en las obras de sus manos? Puesto que Dios sólo puede regocijarse en la bondad, las criaturas deben tener esa bondad restaurada que Dios declaró que tenían en la primera creación, y para la cual las ordenó, antes de que pueda regocijarse nuevamente en sus obras. La bondad de las criaturas es la gloria y el gozo de Dios. De aquí podemos inferir cuán vil y bajo es el pecado, que pone el fundamento del cambio del mundo. El pecado lo lleva a una edad decrépita, el pecado trastornó toda la obra de Dios, Génesis 3, 17, de modo que para que sea útil para su fin propio, hay una necesidad de una especie de nueva creación. Esto hace que Dios encienda la tierra para purificarla de esa infección y contagio que le trajo la apostasía y la corrupción del hombre. Ha servido al hombre pecador, y por lo tanto debe pasar por una llama purificadora, para ser apta para servir al Creador santo y justo. Así como el pecado está tan arraigado en el cuerpo del hombre, que es necesario un cambio por medio de la muerte para arrasarlo, así también la maldición por el pecado se ha metido tan profundamente en las entrañas del mundo, que es necesario un cambio por medio del fuego para refinarlo para el uso de su amo. Consideremos el pecado sin otra noción que la de ser el objeto del odio de Dios, la causa de su dolor en las criaturas y la fuente del dolor y la ruina del mundo. ¿Qué locura es poner nuestro corazón en lo que perecerá y no será más lo que es ahora? Los cielos y la tierra, las partes más sólidas y firmes de la creación, no continuarán en la postura en que están, deben perecer y sufrir un cambio refinador. Cuán débiles y endebles son las otras partes de la creación, las pequeñas criaturas que caminan y revolotean por el mundo, que perecen y mueren cada día, y apenas las vemos vestidas de vida y belleza hoy, pero se marchitan y son despojadas de todo lo demás en el futuro, y son esas cosas frágiles objetos adecuados para nuestros espíritus y afectos eternos. Aunque el uso diario de los cielos es la declaración de la gloria de Dios, Salmo 19, 1, ni esto, ni su armonía, orden, belleza, asombrosa grandeza y gloria, los preservará de una disolución y derretimiento en la presencia del Señor. Aunque han permanecido en la misma postura desde la creación hasta el día de hoy, y son de tan gran antigüedad, sin embargo, deben inclinarse ante un cambio ante la voluntad y la palabra de su Creador y descansaremos en lo que se desvanecerá como el humo. Tomaremos cualquier criatura como nuestro pollo, como el hielo, que se agrietará bajo nuestros pies y debe, por orden de su Señor Creador, engañar nuestras esperanzas. Las cosas perecederas no pueden ser un apoyo para el alma, si queremos tener descanso, debemos correr hacia Dios y descansar en Él. Cuán despreciable debe ser para nosotros aquello cuya forma pasará, que no durará mucho en su forma y apariencia actuales, despreciable como un descanso, no despreciable como la obra de Dios, despreciable como un fin, no despreciable como un medio para alcanzar nuestro fin. Si estas cosas deben cambiarse, cuán indignas son otras cosas de ser el centro de nuestras almas, que cambian en nuestro mismo uso de ellas y se deslizan en nuestro mismo disfrute de ellas. Tú eres el mismo. La esencia de Dios, con todas las perfecciones de su naturaleza, se declara la misma, sin variación alguna de eternidad en eternidad, de modo que el texto no sólo afirma la duración eterna de Dios, sino también su inmutabilidad en esa duración. Su eternidad se significa en esa expresión, tú perdurarás, su inmutabilidad en esta, tú eres el mismo. Perdurar, en efecto, indica su inmutabilidad tanto como su eternidad, porque lo que perdura no cambia, y lo que cambia no perdura. Pero, tú eres el mismo, lo significa más plenamente. Él no podría ser el mismo si pudiera ser cambiado en cualquier otra cosa que no sea lo que es, por eso el salmista no dice, tú has sido, o serás, sino, tú eres el mismo, sin alteración alguna. Tú eres el mismo, es decir, el mismo Dios, el mismo en esencia y naturaleza, el mismo en voluntad y propósito. Tú cambias todas las demás cosas como quieres, pero eres inmutable en todo respecto y no recibes sombra de cambio, aunque sea leve y pequeño. El salmista alude aquí al nombre Jehová, yo soy, y no sólo atribuye inmutabilidad a Dios, sino que excluye todo lo demás de participar de esa perfección. Todas las demás cosas se tambalean, Dios ve todas las demás cosas en continuo movimiento bajo sus pies, como el agua que pasa y ya no se ve más, mientras que él permanece fijo e inamovible, su sabiduría y poder, su conocimiento y voluntad, son siempre los mismos. Su esencia no puede recibir alteración alguna, ni por sí misma ni por ninguna causa externa, mientras que las demás cosas o bien declina naturalmente hacia la destrucción, pasan de un término a otro, hasta que llegan a su periodo, o bien en el último día serán envueltas, después de que Dios haya completado su voluntad en ellas y por medio de ellas, como un hombre hace con una prenda de vestir que pretende reparar y transformar para otro uso. De modo que en el texto, Dios, como inmutable, se opone a todas las criaturas como precederas y cambiantes. Doctrina. Dios es inmutable en su esencia, naturaleza y perfecciones. La inmutabilidad y la eternidad están unidas entre sí, y, de hecho, la verdadera eternidad es verdadera inmutabilidad, de donde se define la eternidad como la posesión de una vida inmutable. Sin embargo, la inmutabilidad difiere de la eternidad en nuestra concepción, la inmutabilidad se refiere a la esencia o existencia de una cosa, la eternidad se refiere a la duración de un ser en ese estado, o más bien, la inmutabilidad es el estado mismo, la eternidad es la medida de ese estado. Se dice que una cosa ha cambiado cuando ahora es diferente en cuanto a naturaleza, estado, voluntad o cualquier cualidad de lo que era antes, cuando se le agrega algo o se le quita algo, cuando pierde o adquiere algo. Pero ahora es propiedad esencial de Dios no tener ningún aumento o disminución de su esencia o atributos, sino permanecer completamente igual. Él no quiere nada, no pierde nada, pero existe uniformemente por sí mismo, sin ninguna nueva naturaleza, nuevos pensamientos, nueva voluntad, nuevo propósito o nuevo lugar. Esta inmutabilidad de Dios fue representada antiguamente por la figura de un cubo, un trozo de metal o madera enmarcado en cuatro cuadrados, donde cada lado es exactamente de la misma igualdad, lo mires de cualquier manera, siempre estará en la misma postura, porque es igual a sí mismo en todas sus dimensiones. Por lo tanto, se decía que él era el centro de todas las cosas, y las demás cosas la circunferencia, el centro nunca se mueve, mientras que la circunferencia sí, permanece inamovible en medio del círculo, no hay mudanza ni sombra de variación en él. Santiago 1, 17. La luna tiene sus manchas, también las tiene el sol, hay una mezcla de luz y oscuridad, tiene sus cambios, a veces está en aumento, a veces en menguante, el sol siempre está ganando o perdiendo, y por los giros y movimientos, ya de los cuerpos celestes, ya de la tierra, está en su eclipse, por la interposición de la tierra entre ellos y el sol. El sol también tiene su movimiento diurno y anual, sale y se pone, y adopta una cara diferente, no siempre brilla con la luz del mediodía, a veces está velado por nubes y vapores, siempre va de un trópico a otro, por lo que hace diversas sombras en la tierra y produce las diversas estaciones del año, no siempre está en nuestro hemisferio, ni siempre brilla con una fuerza y brillo iguales en él. Tales sombras y variaciones no tienen lugar en el padre eterno de las luces, él no tiene la menor mancha o disminución de brillo, nada puede nublarlo o eclipsarlo. Para una mejor comprensión de esta perfección de Dios, estableceré tres premisas. La inmutabilidad de Dios es una perfección. La inmutabilidad considerada en sí misma, sin relación con otras cosas, no es una perfección. La mayor miseria e imperfección de los ángeles malos es que son inmutables en su malicia contra Dios, pero como Dios es infinito en esencia, infinitamente bueno, sabio, santo, así es una perfección necesaria a su naturaleza que sea inmutablemente todo esto, toda excelencia, bondad, sabiduría, inmutablemente todo lo que es, sin esto sería un ser imperfecto. ¿No son los ángeles en el cielo, que son confirmados en un estado santo y feliz, más perfectos que cuando estaban en posibilidad de cometer el mal y volverse miserables? ¿No son los santos en el cielo, cuya voluntad por gracia se adhiere inalterablemente a Dios y a la bondad, más perfectos que si fueran como Adán en el paraíso, capaces de perder su felicidad, así como de conservarla? Consideramos una roca, en cuanto a su estabilidad, más excelente que el polvo de la tierra o una pluma que es sacudida por todos los vientos, no es también la perfección del cuerpo tener un tenor constante de salud, y la gloria de un hombre no desviarse de lo que es justo y correcto, por las persuasions de ninguna tentación. La inmutabilidad es una gloria que pertenece a todos los atributos de Dios. No es una perfección única de la naturaleza divina, ni se limita a objetos particulares dispuestos de esta manera. La misericordia y la justicia tienen sus objetos distintos y sus actos distintos, la misericordia se ocupa del penitente, la justicia se ocupa del pecado oro obstinado. En nuestra noción y concepción de las perfecciones divinas, sus perfecciones son diferentes, la sabiduría de Dios no es su poder, ni su poder su santidad, sino que la inmutabilidad es el centro en el que todas ellas se unen. No hay una perfección que no pueda decirse que sea, y verdaderamente lo es, inmutable, ninguna de ellas parecería tan gloriosa sin este rayo, este sol de inmutabilidad, que las hace sumamente excelentes sin la menor sombra de imperfección. ¿Cuán nublada sería su bienaventuranza si fuera cambiante? ¿Cuán opaca su sabiduría, si pudiera oscurecerse? ¿Cuán débil su poder, si fuera capaz de enfermizarse y languidecer? ¿Cómo perdería la misericordia gran parte de su brillo, si pudiera transformarse en ira, y la justicia mucho de su terror, si pudiera ser convertida en misericordia, mientras que el objeto de la justicia sigue siendo indigno de misericordia, y aquel que tiene necesidad de misericordia continúa siendo sólo apto para la furia divina? Pero la inmutabilidad es un hilo que recorre toda la red, es el esmalte de todo el resto, ninguno de ellos sin ella podría lucir con un aspecto triunfante. Su poder es inmutable, en el Señor Jehová está la fortaleza eterna, Isaías 26, 4. Su misericordia y su santidad perduran para siempre, nunca pudo, ni nunca puede, mirar la iniquidad, Habacuc 1, 13. Él es una roca en la justicia de sus caminos, la verdad de su palabra, la santidad de sus procedimientos y la rectitud de su naturaleza. Todo está expresado en Deuteronomio 32, 4. Él es una roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, un Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Todo lo que consideramos en Dios es inmutable, en efecto, su esencia y sus propiedades son las mismas, y, por lo tanto, lo que necesariamente pertenece a la esencia de Dios, también pertenece a toda perfección de la naturaleza de Dios, ninguna de ellas puede recibir adición o disminución alguna. De la inmutabilidad de su naturaleza, el apóstol, Santiago 1, 17, infiere la inmutabilidad de su santidad, y el mismo, en Malaquías 3, 6, la inmutabilidad de su consejo. La inmutabilidad pertenece necesariamente a la naturaleza de Dios. Es de la misma necesidad que la rectitud de su naturaleza, no puede ser más cambiante en su esencia de lo que puede ser injusto en sus acciones. Dios es un ser necesario, es necesariamente lo que es y, por lo tanto, es inmutablemente lo que es. La mutabilidad pertenece a la contingencia. Si alguna perfección de su naturaleza pudiera separarse de él, dejaría de ser Dios. Lo que no poseyera toda la naturaleza de Dios, no podría tener la esencia de Dios, es recíproco con la naturaleza de Dios. Todo lo que es inmutable por naturaleza es Dios, todo lo que es Dios es inmutable por naturaleza. Algunas criaturas son inmutables por su gracia y poder. Dios es santo, feliz, sabio, bueno, por su esencia. Los ángeles y los hombres son hechos santos, sabios, felices, fuertes y buenos, por cualidades y gracias. La santidad, felicidad y sabiduría de los santos y ángeles, así como tuvieron un principio, son capaces de aumentar y disminuir, y también de un fin, porque su posición no proviene de ellos mismos, ni de la naturaleza de la fuerza creada, la santidad o la sabiduría, que en sí mismas son propensas a fallar y finalmente decaer, sino de la estabilidad y confirmación que tienen por el don y la gracia de Dios. El cielo y la tierra serán cambiados, y después de esa renovación y reparación no serán cambiados. Nuestros cuerpos después de la resurrección no serán cambiados, sino que serán para siempre, hechos conforme al cuerpo glorioso de Cristo. Epístola a los Filipenses 3, 21. Pero esto es por la gracia poderosa de Dios, de modo que, de hecho, esas cosas pueden decirse después más bien que son inmutables que inmutables, porque no lo son por naturaleza, sino por dispensación soberana. Como las criaturas no tienen seres necesarios, tampoco tienen inmutabilidad necesaria. La necesidad de ser, y, por lo tanto, la inmutabilidad de ser, pertenece por naturaleza sólo a Dios. De otra manera, si hubiera algún cambio en Dios, sería a veces lo que no era y dejaría de ser lo que era, lo cual es contra la naturaleza y, de hecho, contra la noción natural de una deidad. Veamos, pues. ¿En qué aspectos Dios es inmutable? Probar que Dios es inmutable. ¿Qué esto es propio de Dios e incomunicable a cualquier criatura? Algunas proposiciones para aclarar la inmutabilidad de Dios de todo lo que parezca contrario a ella. ¿En qué aspectos Dios es inmutable? Dios es inmutable en su esencia. Está inalterablemente fijo en su ser, de modo que ni una partícula de él puede perderse de él, ni una pizca de él puede añadirse a él. Si un hombre continúa existiendo tanto como Matusalén, 969 años, sin embargo, no hay un día, ni siquiera una hora, en que no haya alguna alteración en su sustancia. Aunque no le falte ninguna parte sustancial, sin embargo, hay en el algo que se añade por su alimentación, algo que se disminuye por su trabajo, siempre está haciendo alguna adquisición o sufriendo alguna pérdida. Pero en Dios no puede haber alteración, por la adición de algo que haga su sustancia mayor o mejor, o por la disminución que la haga menor o peor. ¿Quién no tiene el ser de otro? No puede dejar de ser siempre lo que es. Dios es el primer ser, un ser independiente, no fue creado por sí mismo ni por ningún otro, sino que por naturaleza siempre ha sido, y, por lo tanto, no puede por sí mismo ni por ningún otro cambiar de lo que es en su propia naturaleza. Lo que no es puede asumir por sí mismo un ser, así como quien tiene y es todo ser, sufrir el menor cambio de lo que es. Además, porque es un espíritu, no está sujeto a esas mutaciones que se encuentran en las naturalezas corpóreas y corporales, porque es un espíritu absolutamente simple, sin la menor partícula de composición, no es capaz de esos cambios que pueden darse en los espíritus creados. Si su esencia fuese mutable, Dios no sería verdaderamente, no podría decirse verdaderamente por sí mismo, yo soy el que soy, Éxodo 3, 14, si fuese tal cosa o ser en este tiempo, y otro ser en otro tiempo. Todo lo que cambia propiamente no es, porque no permanece siendo lo que era, lo que cambia era algo, es algo y será algo. Un ser permanece en lo que cambia, pero, aunque se pueda decir que tal cosa es, también se puede decir que tal cosa no es, porque no es lo que era en su primer ser, no es ahora lo que era, es ahora lo que no era, es otra cosa de lo que era, era otra cosa de lo que es, será otra cosa de lo que eso era. Es, en verdad, un ser, pero un ser diferente de lo que era antes. Pero si Dios fuese cambiado, no se podría decir de él que es, pero también se podría decir de él que no es, o si fuese mutable, o pudiese serlo, se podría decir de él que es, pero no sería lo que es, o puede que no sea lo que es, pero habrá o puede haber alguna diferencia en su ser, y así Dios no sería, yo soy el que soy, pues aunque no dejaría de ser completamente, dejaría de ser lo que era antes. Además, si su esencia fuese mutable, no podría ser perfectamente bienaventurado ni regocijarse plenamente en sí mismo. Si cambiase para mejor, no podría tener un placer infinito en lo que era antes del cambio, porque no sería infinitamente bienaventurado, y el placer de ese estado no podría ser de una clase superior al estado mismo, o, al menos, la aprehensión de una felicidad en él. Si cambiase para peor, no podría tener placer en el después del cambio, pues según la disminución de su estado sería la disminución de su placer. Su placer no podría ser infinito antes del cambio, si cambiase para mejor. 3. Si Dios cambiase para mejor, no tendría antes una bondad infinita, y si no tuviera una bondad infinita, tendría una bondad finita, porque no hay término medio entre lo finito y lo infinito. Por lo tanto, aunque el cambio fuera para mejor, sin embargo, siendo finito antes, todavía faltaría algo para hacerlo infinitamente bienaventurado, porque siendo finito, no podría cambiar a lo infinito, porque finito e infinito son extremos tan distantes que nunca pueden pasar uno a otro, es decir, que lo finito se vuelva infinito o lo infinito se vuelva finito, de modo que, suponiendo que Dios fuera mutable, su esencia en ningún estado de cambio podría proporcionarle una paz y una bienaventuranza infinitas. Además, si la esencia de Dios cambia, o bien aumenta o bien disminuye, todo lo que cambia, o bien gana al recibir algo más grande y mayor de lo que tenía en sí mismo antes, o bien no gana nada al ser cambiado. Si es lo primero, entonces recibe más de lo que es, más de lo que tenía en sí antes. La naturaleza divina no puede aumentarse, pues todo lo que recibe algo de lo que tenía en sí antes, necesariamente debe recibirlo de otro, porque nada puede darse a sí mismo lo que no tiene. Pero Dios no puede recibir de otro lo que no tiene ya, porque todo lo que otras cosas poseen se deriva de él y, por lo tanto, está contenido en él, como la fuente contiene la virtud en sí misma que transmite a los arroyos, de modo que Dios no puede ganar nada. Si una cosa que se cambia no gana nada por ese cambio, pierde algo de lo que tenía antes en sí, y esta pérdida debe ser por sí misma o por algún otro. Dios no puede recibir ninguna pérdida de nada en sí mismo, Dios no puede querer su propia disminución, que es repugnante a toda naturaleza. Puede querer tanto su propia destrucción como su propia disminución, toda disminución es una destrucción parcial. Pero es imposible que Dios muera de cualquier manera, que tenga alguna semejanza con la muerte, porque es inmortal y sólo tiene inmortalidad. Primera epístola a Timoteo 6, 16. Por lo tanto, es imposible que sea disminuido en alguna partícula de su esencia, ni puede ser disminuido por nada en su propia naturaleza, porque su infinita simplicidad no admite nada distinto de lo contrario a él. Toda disminución proviene de algo contrario a la naturaleza de lo que disminuye. Todo lo que se hace menor que sí mismo no es verdaderamente un en, uno y simple, porque lo que se divide a sí mismo en la separación no es lo mismo en la conjunción. Tampoco puede ser disminuido por nada fuera de sí mismo, porque nada es superior a Dios, nada más fuerte que Dios que pueda oprimirlo. Pero todo lo que es cambiado es más débil que lo que lo cambia y se hunde bajo un poder al que no puede resistir con éxito, la debilidad no pertenece a la Deidad. Tampoco puede Dios pasar de un estado en el que se encuentra a otro igual al anterior, como pueden hacer en algunos casos los hombres, pues al pasar de un estado a otro igual a él, es necesario desprenderse de algo que tenía antes, para que le llegue algo en compensación por esa pérdida, que le haga igual a lo que era. Esta compensación, pues, no la tenía antes, aunque tenía algo igual a ella. Y en este caso no podría decir Dios, yo soy el que soy, sino que soy igual a lo que era, pues en este caso habría una disminución y un aumento que, como se ha demostrado, no puede haber en Dios. Además, Dios es de sí mismo, no de otro. Las naturalezas, que son hechas por Dios, pueden aumentar, porque comenzaron a ser, pueden disminuir, porque fueron hechas de la nada, y así tienden a la nada, la condición de su original las lleva a decaer, y el poder de su creador las lleva a aumentar. Pero Dios no tiene original, no tiene defecto, porque no fue hecho de la nada, no tiene aumento, porque no tuvo principio. Era antes de todas las cosas y, por lo tanto, no depende de ninguna otra cosa que, por su propio cambio, pueda producir algún cambio en él. Lo que es de sí mismo no puede ser cambiado, porque no tiene nada antes de sí, nada más excelente que sí mismo, pero lo que es de otro como su primera causa y sumo bien, puede ser cambiado por lo que fue su causa eficiente y su último fin. Dios es inmutable con respecto al conocimiento. Dios ha conocido desde toda la eternidad todo lo que puede saber, de modo que nada se le oculta. Él no sabe ahora más de lo que ha sabido desde la eternidad, y lo que sabe ahora, lo sabe siempre, todas las cosas están abiertas y desnudas ante él. Hebreos 4, 13. Se dice que un hombre ha cambiado en lo que respecta al conocimiento cuando ahora sabe lo que no sabía antes, o sabe que es falso ahora lo que antes creía verdadero, o tiene algo como objeto de su entendimiento ahora que antes no tenía. Pero, esto sería repugnante a la sabiduría y omisciencia que pertenecen a las nociones de una deidad. No puede ser Dios quien no es infinitamente sabio, no puede ser infinitamente sabio quien es ignorante o equivocado en su comprensión de cualquier cosa. Si Dios cambia en conocimiento, debe ser por falta de sabiduría, todo cambio de esta naturaleza en las criaturas implica este defecto que lo precede o lo acompaña. Tal pensamiento de Dios habría sido indigno de aquel que es, sólo sabio, que no tiene pareja para la sabiduría. Primera epístola a Timoteo, 1-17. Nadie sabió fuera de él. Si supiera hoy lo que no sabía antes, no sería un ser, sólo sabio. En efecto, se podría concebir un ser que supiera todo a la vez, y así la mente humana podría captar un ser más sabio. Si Dios entendiera algo en un momento dado que no entendió en otro, pasaría de la ignorancia al conocimiento, como si no pudiera hacer hoy lo que puede hacer mañana, pasaría de la impotencia al poder. No podría ser siempre omisiente, porque podría haber algo por venir que aún no sepa, aunque sepa todas las cosas del pasado. Sea cual sea la forma en que supongamos un cambio, debemos suponer una ignorancia presente o pasada. Si cambia su conocimiento para perfeccionar su entendimiento, era ignorante antes. Si su entendimiento se ve afectado por el cambio, es ignorante después de él. Si Dios fuera cambiante en su conocimiento, no sería digno de confianza para ninguna criatura racional. Sus revelaciones no tendrían el debido fundamento para ser consideradas si su entendimiento fuera cambiante, pues podría revelarse como verdad ahora lo que podría resultar falso en el futuro, y como falso ahora lo que podría resultar verdadero en el futuro, y así Dios sería un objeto indigno de obediencia en lo que respecta a sus preceptos, y un objeto indigno de confianza en lo que respecta a sus promesas. Pues si es cambiante en su conocimiento, es defectuoso en su conocimiento, y podría prometer ahora lo que después sabría que no es digno de ser prometido y, por lo tanto, no es digno de ser cumplido. Esto lo convertiría en un objeto incompetente de temor en lo que respecta a sus amenazas, pues podría amenazar ahora lo que después sabría que no es digno o justo de ser infligido. Una mente y un entendimiento cambiantes no pueden hacer un juicio debido y correcto de lo que se debe hacer y de lo que se debe evitar, ningún hombre sabio juzgaría razonable confiar en una persona débil y voluble. Dios debe ser necesariamente inmutable en su conocimiento, pero, como dicen los escolásticos, como el sol siempre brilla, así Dios siempre sabe, como el sol nunca deja de brillar, así Dios nunca deja de saber. Nada puede ocultarse a la vasta esfera de su entendimiento, así como nada puede protegerse sin el borde de su poder. Esto se ve además en que, Dios conoce por su propia esencia. Él no conoce, como nosotros, por hábitos, cualidades, especies, por las cuales podemos equivocarnos unas veces y rectificar otras. Él no tiene un entendimiento distinto de su esencia como nosotros, sino que, siendo el ser más simple, su entendimiento es su esencia, y así como de la infinitud de su esencia concluimos la infinitud de su entendimiento, así también de la inmutabilidad de su esencia podemos concluir con justicia la inmutabilidad de su conocimiento. 2. Por tanto, como Dios no tiene composición alguna y su entendimiento no se distingue de su esencia, lo que conoce lo conoce por su esencia, y, por tanto, no puede haber más mutabilidad en su conocimiento que en su esencia, y si la hubiera, no podría ser Dios, porque tendría la propiedad de una criatura. Si su entendimiento es su esencia, su conocimiento es tan necesario e inmutable como su esencia. Como su esencia contiene eminentemente todas las perfecciones en sí misma, así también su entendimiento comprende en sí todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Si su entendimiento y su esencia no fueran una sola y misma cosa, no sería simple, sino compuesto, si fuera compuesto, consistiría en partes, si constara de partes, no sería un ser independiente y, por tanto, no sería Dios. Dios conoce todas las cosas por un solo acto intuitivo. Como no hay sucesión en su ser, de modo que es una cosa ahora y otra cosa en el futuro, tampoco hay sucesión en su conocimiento. Dios conoce las cosas que son sucesivas, antes de su existencia y sucesión, por un solo acto de intuición. Con un solo vistazo de su mirada todas las cosas futuras se le presentan en relación con su eternidad y omnipresencia, de modo que aunque haya un cambio y variación en las cosas conocidas, sin embargo su conocimiento de ellas y sus diversos cambios en la naturaleza es invariable e inalterable. Como imaginad una criatura que pudiera ver con sus ojos de una sola mirada toda la extensión de los cielos, enviando rayos de su ojo sin recibir ninguna especie de ellos, vería todos los cielos uniformemente, esta parte ahora en el este, luego en el oeste, sin ningún cambio en su ojo, porque ve todas las partes y cada movimiento juntos, y aunque ese gran cuerpo varíe y gire, y esté en continua agitación, su ojo permanece firme, no sufre cambio, contempla todos sus movimientos a la vez y de una sola mirada. Dios conoce todas las cosas desde la eternidad, y, por lo tanto, las conoce perpetuamente. La razón es que el conocimiento divino es infinito y, por lo tanto, comprende todas las verdades cognosibles a la vez. Un conocimiento eterno comprende en sí mismo todo el tiempo y contempla el pasado y el presente de la misma manera y, por lo tanto, su conocimiento es inmutable, mediante un simple conocimiento considera los espacios infinitos del pasado y del futuro. El conocimiento y la voluntad de Dios son la causa de todas las cosas y de sus sucesiones. No puede haber ninguna pretensión de que el conocimiento de Dios sea cambiante, pero en este caso, antes de que las cosas sucedan, Él sabe que sucederán, después de que suceden, sabe que son pasadas y se deslizan. Esto sería algo si la sucesión de las cosas fuera la causa del conocimiento divino, como lo es de nuestro conocimiento, pero, por el contrario, el conocimiento y la voluntad divino son la causa de la sucesión de ellas. Dios no conoce las criaturas porque existen, sino que existen porque las conoce. Todas sus obras le eran conocidas desde el principio del mundo. Hechos 15, 18. Todas sus obras no le eran conocidas, si los eventos de todas esas obras no le eran conocidos también, si no le eran conocidos, ¿cómo podría hacerlas? No podría hacer nada ignorantemente. Las hizo entonces después de conocerlas, y no las conoció después de hacerlas. Su conocimiento de ellas produjo un cambio en ellas. Su existencia no alteró su conocimiento. Él los conocía cuando iban a ser creados, de la misma manera que los conocía después de ser creados, antes de que fueran hechos, así como después de que fueron hechos, antes de ser hechos, eran y no eran, estaban en el conocimiento de Dios, cuando no estaban en su propia naturaleza. Dios no recibió su conocimiento de su existencia, sino que su conocimiento y voluntad actuaron sobre ellos para traerlos a la existencia. Por lo tanto, la distinción de pasado y futuro no modifica el conocimiento de Dios. Cuando una cosa es pasada, Dios no tiene un conocimiento más preciso de ella después de que es pasada, que cuando iba a ser, todas las cosas eran todas en sus circunstancias de pasado, presente y futuro, vistas por su entendimiento, tal como fueron determinadas por su voluntad. Además, saber que un día es pasado o futuro, es sólo conocer el estado de ese día en sí mismo, y conocer su relación con lo que sigue y lo que fue antes. Este día en el que nos encontramos, si lo consideramos en el estado en el que era ayer, era futuro, pero si lo consideramos en el estado en el que será mañana, lo entendemos como pasado. En el hombre no se puede decir que esto sea un conocimiento diferente de la cosa en sí, sino sólo de la circunstancia que acompaña a una cosa y la diferente relación entre ella. Cuando veo el sol hoy, sé que estaba arriba ayer, sé que estará arriba mañana. Mi conocimiento del sol es el mismo. Si hay algún cambio, está en el sol, no en mi conocimiento, sólo aplico mi conocimiento a esas circunstancias particulares. Cuánto más debe ser inmutable el conocimiento de esas cosas en Dios, quien conoce todos esos estados, condiciones y circunstancias con la mayor perfección desde la eternidad, donde no hay sucesión, ni pasado ni futuro, y por lo tanto los conocerá por siempre. Él siempre contempla la misma cosa, ve, de hecho, sucesión en las cosas, y ve que algo que antes era futuro ya pasó. Así como desde la eternidad vio a Adán como existente en tal tiempo, en el primer tiempo vio que sería, en el tiempo siguiente vio que había sido, pero esto lo sabía desde la eternidad, esto lo sabía de la misma manera, aunque había una variación en Adán, sin embargo no había variación en el conocimiento que Dios tenía de él, en todos sus estados, aunque Adán no estaba presente para sí mismo, sin embargo en todos sus estados estaba presente para la eternidad de Dios. Considerad que el conocimiento de Dios, tanto en lo que se refiere a su modo como a sus objetos, es incomprensible para una criatura finita. De modo que, aunque no podamos llegar a una comprensión completa del modo en que Dios lo conoce, debemos concebirlo de tal modo que eliminemos toda imperfección de él en él. Y puesto que es una imperfección ser cambiante, debemos eliminar eso de Dios. El conocimiento de Dios sobre las cosas pasadas, presentes y futuras debe ser inconcebiblemente superior al nuestro, su entendimiento es infinito, Salmo 147, 5. No hay número para él, no podemos calcularlo ni incluirlo en una cuenta, así como tampoco podemos medir los espacios infinitos, que no tienen límites ni fronteras. No podemos llegar, ni siquiera en el cielo, a una comprensión completa del modo en que Dios conoce, ni de la gloria infinita de su esencia, podemos comprender tanto uno como el otro. Debemos concluir que, como Dios no es un cuerpo, no ve una cosa con los ojos y otra con la mente, como nosotros, sino que, como es un espíritu, ve y conoce sólo con la mente, y su mente es el mismo y es tan inmutable como el mismo, y, por lo tanto, como ahora no es otra cosa de lo que era, tampoco conoce nada de otra manera que como lo conocía desde la eternidad, ve todas las cosas en el espejo de su propia esencia, por lo tanto, como el espejo no cambia, tampoco cambia su visión. Dios es inmutable en cuanto a su voluntad y propósito. Un cambio en su propósito es cuando un hombre determina hacer ahora lo que antes determinó no hacer, o hacer lo contrario, cuando un hombre odia lo que amaba o comienza a amar lo que antes odiaba, cuando la voluntad cambia, un hombre comienza a querer lo que antes no quería y deja de querer lo que antes quería. Pero todo lo que Dios ha decretado es inmutable, todo lo que Dios ha prometido, se cumplirá, la palabra que sale de su boca no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere, Isaías 54, 11, todo lo que él se propone, lo hará, Isaías 54, 11, número 54, 23, por eso sus decretos son llamados, Montes de Bronce, Zacarías 6, 1. El bronce, por tener sustancia y solidez, montañas, por ser inamovibles, no sólo por cualquier criatura, sino por el mismo, porque se sostienen sobre la base de una sabiduría infalible y están sostenidas por un poder incontrolable. De esta inmutabilidad de su voluntad, publicada al hombre, no podría haber liberación de la severidad de la ley, sin satisfacción hecha por la muerte de un mediador, ya que era la voluntad inalterable de Dios, que la muerte fuera la paga del pecado, y de esta voluntad inmutable fue que el largo tiempo, desde la primera promesa del Redentor hasta su misión, y las provocaciones diarias de los hombres, no alteraron su propósito para el cumplimiento de ella en la plenitud de ese tiempo que había resuelto, ni la maldad de los siglos anteriores impidió que se añadieran varias promesas como contrafuertes a la primera. Para entender esto, considere. La voluntad de Dios es la misma que su esencia. Si Dios tuviera una voluntad distinta de su esencia, no sería el ser más simple. Dios no tiene una facultad de voluntad distinta de sí mismo, como su entendimiento no es otra cosa que Dios entendiendo, así su voluntad no es otra cosa que Dios valence. Dios queriendo, siendo, por lo tanto, la esencia de Dios, aunque se la considere, según nuestra debilidad, como una facultad, es como su entendimiento y sabiduría, eterna e inmutable, y no puede ser cambiada más que su esencia. La inmutabilidad del consejo divino depende de la de su esencia. Él es el Señor Jehová, por lo tanto es fiel a su palabra, Malaquías, 3, 6, Isaías, 43, 13, sí, antes del día yo soy, y no hay quien pueda librar de mi mano. Él es el mismo, inmutable en su esencia, por lo tanto irresistible en su poder. En todo hay una concurrencia de la voluntad y el entendimiento de Dios. Como su conocimiento es eterno, también lo es su propósito. Las cosas creadas no se hubieran conocido si Dios no las hubiera resuelto como el acto de su voluntad. La existencia de cualquier cosa supone un acto de su voluntad. Además, como Dios conoce todas las cosas por una simple visión de su entendimiento, así también quiere todas las cosas por un acto de voluntad. Por lo tanto, el propósito de Dios en la Escritura no se expresa por consejos en plural, sino por consejo, lo que muestra que todos los propósitos de Dios no son diversos, sino como una sola voluntad, que se ramifica en muchos actos hacia la criatura, pero todos unidos en una sola raíz, todos eslabones de una sola cadena. Todo lo que es eterno es inmutable, como su conocimiento es eterno, y por lo tanto inmutable, también lo es su voluntad. Él no quiere ni quiere que nada sea en el tiempo, sino lo que él quiso y no quiso desde la eternidad. 3. Si en el tiempo quiso que fuese lo que no quiso desde la eternidad, entonces conocería en el tiempo lo que no conocía desde la eternidad, porque Dios no conoce nada futuro, sino como su voluntad ordena que sea futuro y que en el tiempo se haga realidad. No puede haber razón para ningún cambio en la voluntad de Dios. Cuando los hombres cambian de opinión, debe ser por falta de previsión, porque no pudieron prever todos los obstáculos y obstáculos que podrían presentarse de repente, si los hubieran previsto, no habrían tomado tales medidas. Por eso los hombres a menudo quieren lo que después desearían no haber querido cuando llegan a comprenderlo más claramente y ven que les era perjudicial lo que creían que les era bueno, o bien el cambio procede de una inestabilidad natural sin ninguna causa justa y de una facilidad para ser arrastrados a lo que es injusto, o bien procede de una falta de poder, cuando los hombres toman nuevos consejos porque están invenciblemente impedidos de ejecutar los antiguos. Pero nada de esto puede estar en Dios. No puede ser por falta de previsión. ¿Qué puede faltar a un entendimiento infinito? ¿Cómo puede un acontecimiento desconocido frustrar su propósito, ya que nada sucede en el mundo sino lo que él quiere realizar o quiere permitir, y, por lo tanto, todos los acontecimientos futuros están presentes para él? Además, no es consistente con la sabiduría de Dios resolver algo sino sobre la base de la razón suprema, y lo que es la razón suprema e infinita no puede sino ser inalterable en sí mismo, porque no puede haber razón y sabiduría superiores a las supremas. Todos los propósitos de Dios no son meros actos de voluntad, sino actos de consejo. Él obra todas las cosas según el designio de su voluntad, Efesios 1, 11, y no dice tanto que su voluntad, sino que su consejo permanecerá, Isaías 46, 10. Permanece, porque es consejo, y la inmutabilidad de una promesa se llama la inmutabilidad de su consejo, Hebreos 6, 17, como introducida y establecida por la sabiduría más perfecta, y por lo tanto para ser llevada a cabo hasta una ejecución plena y completa. Su propósito, entonces, no puede cambiarse por falta de previsión, porque esto sería una acusación de debilidad. Tampoco puede proceder de una inestabilidad natural de su voluntad, o de una facilidad para ser arrastrado a lo que es injusto. Si su voluntad no se adhiere a su consejo, es porque no es apta para ser seguida, o porque no lo sigue, si no es apta para ser seguida, es un reflejo de su sabiduría, si está establecida, y no la sigue, hay una contrariedad en Dios, como la hay en una criatura caída, voluntad contra sabiduría. No puede haber en Dios lo que odia en una criatura, a saber, el desorden de las facultades y el estar fuera de su debido lugar. La justicia de Dios es como una gran montaña. Salmo 36, 6. La rectitud de su naturaleza es tan inamovible en sí misma, como lo son todas las montañas del mundo por la fuerza del hombre. No es como un hombre, para que se arrepienta o mienta, números. 23, 19, 3. El que cambia a menudo de propósito, por perversidad de voluntad, falta de sabiduría para prever o falta de habilidad para actuar. Su propósito eterno debe ser justo o injusto, si es justo y santo, se volverá impío por el cambio, si no es justo ni santo, entonces será injusto antes del cambio, cualquiera que sea el resultado, se reflejará en la justicia de Dios, lo cual es una imaginación blasfema. Si Dios cambió su propósito, debe ser para mejor, entonces el consejo de Dios era malo antes, o para peor, entonces no era sabio ni bueno antes. Tampoco puede ser por falta de fuerza. ¿Quién tiene poder para controlarlo? No todos los planes y esfuerzos combinados de los hombres pueden hacer tambalear el consejo de Dios. Proverbios 19, 21, Muchos planes hay en el corazón del hombre, pero el consejo del Señor permanecerá, eso, y sólo eso, permanecerá. El hombre tiene poder para idear e imaginar, pero no poder para efectuar y ejecutar por sí mismo. Dios no necesita más poder para efectuar lo que quiere, que entendimiento para saber lo que es conveniente. Pues bien, puesto que Dios no necesitaba sabiduría para formular sus secretos, ni santidad para regularlos, ni poder para llevarlos a cabo, que le haría cambiarlos, puesto que no puede haber razón superior a la suya, ningún acontecimiento imprevisto para él, ninguna santidad comparable a la suya, ninguna injusticia encontrada en él, ningún poder igual al suyo que le ponga un obstáculo en el camino. Aunque la voluntad de Dios sea inmutable, no debe entenderse que las cosas mismas que él quiso sean inmutables, ni la inmutabilidad de las cosas que él quiso seguirá a la inmutabilidad de su voluntad al quererlas, aunque Dios sea firme en quererlas, no quiere que siempre sean. Dios no quiso perpetuamente que se hicieran las cosas que una vez decretó que se hicieran, él decretó que Cristo debía sufrir, pero no decretó que Cristo debía sufrir siempre, así que quiso los ritos mosaicos por un tiempo, pero no quiso que continuaran siempre, quiso que duraran sólo por un tiempo, y cuando llegó el momento de su cesación, Dios habría sido mutable si no los hubiera puesto fin, porque su voluntad había fijado ese periodo. De modo que el cambio de aquellas cosas que una vez había designado para que se practicaran, está tan lejos de acusar a Dios de mutabilidad, que Dios sería mutable si no las eliminara, ya que decretó tanto su abolición en tal momento, como su continuación hasta tal momento, de modo que la eliminación de ellas fue de conformidad con su voluntad y decreto inmutables. Si Dios hubiera recretado que tales leyes continuarán siempre, y luego hubiera cambiado ese decreto y resuelto la abrogación de ellas, entonces ciertamente Dios habría sido mutable, habría rescindido un decreto por otro, él había visto entonces un error en su primera resolución, y debe haber alguna debilidad en la razón y sabiduría en que se basaba. Pero no fue así aquí, porque el cambio de esas leyes está tan lejos de confundir a Dios con cualquier mutabilidad, que el cambio mismo de ellas no es otra cosa que el resultado de su decreto eterno, porque desde la eternidad se propuso en sí mismo cambiar esta o aquella dispensación, aunque decretó traer tal dispensación al mundo. El decreto mismo era eterno e inmutable, pero la cosa decretada era temporal y mutable. Como un decreto desde la eternidad no hace que la cosa decretada sea eterna, así tampoco la inmutabilidad del decreto hace que la cosa así decretada sea inmutable, como por ejemplo, Dios decretó desde toda la eternidad crear el mundo, la eternidad de este decreto no hizo que el mundo existiera y fuera creado desde la eternidad, por lo tanto, Dios decretó inmutablemente que el mundo así creado continuara por tal tiempo, el decreto es inmutable si el mundo perece en ese momento, y no sería inmutable si el mundo durara más de ese tiempo que Dios ha fijado para su duración, como cuando un príncipe ordena que un hombre permanezca en prisión por tantos días, si se le convence para que lo libere antes de esos días, o para que continúe en prisión por el mismo crimen después de esos días, su orden se cambia, pero si ordena que lo liberen justo en ese momento, hasta el cual había decretado previamente que continuara en prisión, el propósito y la orden del príncipe permanecen firmes. Y el cambio en el estado del prisionero es el fruto de esa resolución firme y fija, de modo que debemos distinguir entre la persona que decreta, el decreto mismo y la cosa decretada. La persona que decreta, es decir, Dios, es en sí misma inmutable, y el decreto es inmutable, pero la cosa decretada puede ser mutable, y si no fuera cambiada según el primer propósito, sería un argumento para cambiar el decreto mismo, porque mientras un hombre quiere que esto se haga ahora, y otra cosa después, la misma voluntad permanece, y aunque haya un cambio en los efectos, no hay cambio en la voluntad. La inmutabilidad de la voluntad de Dios no infringe su libertad. La libertad de la voluntad de Dios consiste en la necesidad de continuar su propósito. Dios es necesariamente bueno, inmutablemente bueno, sin embargo, lo es libremente, y no sería de otra manera que lo que es. Dios será libre en su primer propósito, y al proponerse esto o aquello con una sabiduría infalible e infalible, sería una debilidad cambiar el propósito. Pero, en verdad, la libertad de la voluntad de Dios no parece consistir tanto en una indiferencia hacia esto o aquello, como en una independencia de cualquier cosa fuera de él mismo, su voluntad era libre, porque no dependía de los objetos sobre los que su voluntad estaba versada. Ser inmutablemente bueno no es un punto de imperfección, sino la cumbre de la perfección. Así como Dios es inmutable en cuanto a esencia, conocimiento y propósito, también es inmutable en cuanto al lugar. No puede ser cambiado en el tiempo, porque es eternidad. Tampoco puede ser cambiado en el lugar, porque tiene ubicuidad, es eterno, por lo tanto no puede ser cambiado en el tiempo, es omnipresente, por lo tanto no puede ser cambiado en el lugar, no comienza a estar en un lugar en el que no estaba antes, ni deja de estar en un lugar en el que estaba antes. El que llena todo lugar en el cielo y en la tierra, no puede cambiar de lugar, no puede dejar uno para poseer otro, que es igualmente, en cuanto a su esencia, en todos, él llena el cielo y la tierra. Jeremías 23, 24. Los cielos que no están sujetos a esos cambios a los que están sujetos los cuerpos sublunares, que no disminuyen en cantidad o calidad, sin embargo, siempre están cambiando de lugar en cuanto a su movimiento, ninguna parte de ellos permanece siempre en el mismo punto. Pero Dios no tiene cambio de su naturaleza, porque es más interno en todas las cosas, está sustancialmente en todos los espacios, reales e imaginarios, no hay parte del mundo que él no llene, no se puede imaginar ningún lugar en, el que él no exista. Supongamos un millón de mundos por encima y alrededor de este, rodeándose unos a otros, su esencia estaría en cada parte y punto de esos mundos, porque es indivisible, no se puede dividir, ni puede ser contenida dentro de esos límites creados de millones de mundos, cuando la fantasía más elevada y mejor acuñada ha recorrido todas las criaturas hasta la esfera más alta de los cielos, e imaginado un mundo tras otro, hasta que no puede imaginar más, ninguno de estos, ni todos estos, pueden, contener a Dios, porque, los cielos de los cielos no pueden contenerlo, primero de Reyes 8, 27, él es más alto que el cielo, más profundo que el infierno, Job 11, 8, y posee espacios imaginarios infinitos más allá de los límites creados, el que no tiene causa de ser, no puede tener límites de ser, y aunque por creación comenzó a estar en el mundo, mundo, sin embargo no comenzó a estar donde está el mundo, sino que estaba en el mismo espacio imaginario desde toda la eternidad, porque siempre estuvo en sí mismo por su propio hubi eterno, por lo tanto, observe que cuando se dice que Dios se acerca a nosotros cuando nos acercamos a él, Santiago 4, 8, no es por movimiento local o cambio de lugar, sino por influencias especiales y espirituales, por gracia excitante y sustentadora, como decimos ordinariamente, el sol ha entrado en la casa cuando todavía permanece en su lugar y orden en los cielos, porque los rayos penetran por las ventanas e iluminan la habitación, así cuando se dice que Dios desciende, Génesis 11, 5, Exo 34, 5, no es por un cambio de lugar, sino por un cambio de actos externos, cuando se manifiesta en formas de nueva misericordia o nuevos juicios, en los eflujos de su amor o en las llamas de su ira, cuando los hombres buenos sienten los cálidos rayos de su gracia refrescándolos, o los hombres malvados sienten las brasas de su ira abrazándolos, el hecho de que Dios se acerque a nosotros no es tanto que venga a nosotros, sino que nos atraiga hacia él, como cuando los pescadores tiran de una cuerda que está atada en un extremo a la orilla y en el otro extremo al barco, la orilla es inamovible, pero a la vista parece que viene a ellos, pero en realidad ellos se mueven hacia la orilla, Dios es una roca inamovible, somos criaturas flotantes e inciertas, mientras que él parece acercarse a nosotros, en realidad nos hace acercarnos a él, él no viene a nosotros por ningún cambio de lugar, sino que nos atrae hacia él por un cambio de mente, voluntad y afectos en nosotros. La segunda cosa propuesta, son las razones para probar que Dios es inmutable. Los paganos reconocieron que Dios lo es, Platón y los pitagóricos llamaron a Dios, o el principio estable del bien, a Idem, el principio del mal, otra cosa, cambiante, una cosa en un tiempo, y otra cosa en otro tiempo, Daniel. 9, 26, él es el Dios vivo y estable para siempre. El nombre Jehová significa este atributo, Éxodo. 3, 14, yo soy el que soy, yo soy me ha enviado a vosotros. Significa su inmutabilidad así como eternidad. Yo soy, significa su eternidad, esto, o lo mismo que yo soy, su inmutabilidad, en cuanto a la esencia de Dios, significa su ser inmutable de eternidad en eternidad, en cuanto a la criatura, significa su constancia en sus consejos y promesas, que no surgen de ninguna otra causa sino de la inmutabilidad de su naturaleza. La razón por la que los hombres no se mantienen fieles a su pacto es porque no siempre son los mismos, yo soy, es decir, soy el mismo, antes de la creación del mundo y desde la creación del mundo, antes de la entrada del pecado y desde la entrada del pecado, antes de su entrada en Egipto y mientras permanecen en Egipto. El mismo nombre Jehová lleva, según el orden gramatical, una marca de la inmutabilidad de Dios, nunca se le añade nada ni se le quita nada, no tiene número plural ni afijos, una costumbre peculiar de las lenguas orientales, nunca cambia sus letras como lo hacen otras palabras. Sólo es verdadero ser aquel que no sólo tiene una existencia eterna, sino también estabilidad en ella, no es verdaderamente ser aquel que nunca permanece en el mismo estado. Todas las cosas que cambian dejan de ser lo que eran y comienzan a ser lo que no eran, y por lo tanto no se les puede aplicar verdaderamente el título de que son, son, en verdad, pero como un río en un flujo continuo, que nadie ve nunca igual. Si su vista se fija en un lugar de él, el agua que ve se desliza, y lo que no vio ocupa su lugar, si quita la vista aunque sea por un momento y la vuelve a fijar, no ve lo mismo que vio antes. Todas las cosas sensibles están en una corriente perpetua, lo que a veces es esto y a veces aquello, no lo es, porque no siempre es lo mismo, todo lo que cambia, es algo ahora que no fue siempre, pero de Dios se dice, yo soy, lo cual no podría ser si fuera cambiante. En efecto, se puede decir de él que no es lo que es, porque no es lo que era, pero si no decimos de él que era ni que será, sino que es de donde se puede derivar el cambio. Debe permanecer invenciblemente el mismo, de cuya naturaleza, perfecciones, conocimiento y voluntad no se puede decir que era como si no estuviera ahora en él, ni que será como si no estuviera todavía en él, pero es, porque no sólo existe, sino que siempre es el mismo. Yo soy, es decir, no recibo de ningún otro lo que soy en mí mismo, él no depende de ningún otro en su esencia, conocimiento y propósitos, y, por tanto, no tiene poder de cambio sobre él. Si Dios fuese mutable, no podría ser el ser más perfecto. Dios es el ser más perfecto, y posee en sí mismo una bondad infinita y esencial. Mateo 5. 48. Vuestro Padre Celestial es perfecto. Si pudiese cambiar de esa perfección, no sería el modelo más alto ni la copia que podríamos seguir para escribir. Si Dios cambia, debe ser o hacia una perfección mayor que la que tenía antes, o hacia una menor. Mutatio perfectiva vela misiva. Si cambia para adquirir una perfección que no tenía, entonces no era antes el ser más excelente, necesariamente, no era lo que podría ser, había un defecto en él, y una privación de lo que es mejor que lo que tenía y era, y entonces no fue siempre el mejor, y por lo tanto no fue siempre Dios, y siendo no siempre Dios, nunca podría ser Dios, porque comenzara a ser Dios. Es contra la noción de Dios, no hacia una perfección menor que la que tenía, que cambiara a imperfección y perdiera una perfección que poseía antes, y dejara de ser el mejor ser, porque perdería algo bueno que tenía y adquiriría algo malo del que estaba libre antes. De modo que la perfección soberana de Dios es un obstáculo invencible para cualquier cambio en él, porque, de cualquier manera que se mire para un cambio, su excelencia suprema se ve perjudicada y anulada por él, porque en todo cambio hay algo de lo que una cosa cambia y algo a lo que cambia, de modo que, por una parte, hay una pérdida de lo que tenía, y por otra parte hay una adquisición de lo que no tenía. Si para mejor, no fue perfecto, y por lo tanto no fue Dios, si para peor, no será perfecto, y por lo tanto ya no será Dios después de ese cambio. Si Dios cambia, su cambio debe ser voluntario o necesario. Si es voluntario, entonces pretende el cambio para mejor, y lo elige para adquirir una perfección por medio de él. La voluntad debe llevarse a cabo en algo bajo la noción de alguna bondad en lo que desea. Como el bien es objeto del deseo y de la voluntad de la criatura, el mal no puede ser objeto del deseo y de la voluntad del Creador. Y si se cambiase para peor, cuando en realidad quería mejorar, sería un defecto de sabiduría y un error de lo que es malo e imperfecto en sí mismo. Y si es para mejor, debe ser un movimiento o un cambio para algo fuera de él. Lo que desea no lo posee él mismo, sino algún otro. Hay, pues, algún bien fuera de él y por encima de él, que es el fin de este cambio, porque nada actúa sino por algún fin, y ese fin está dentro de sí mismo o fuera de sí mismo. Si el fin por el que Dios cambia está fuera de sí mismo, entonces hay algo mejor que él mismo. Además, si fue cambiado voluntariamente para mejor, porque no cambió antes. Si fue por falta de poder, tuvo la imperfección de la debilidad. Si por falta de conocimiento de lo que era el mejor bien, tuvo la imperfección de la sabiduría, era ignorante de su propia felicidad. Si tuviera sabiduría para conocerlo y poder para hacerlo, sería por falta de voluntad, entonces le faltaría ese amor a sí mismo y a su propia gloria, que es necesario en el Ser Supremo. Voluntariamente no podría cambiarse para peor, no podría ser enemigo de su propia gloria, no hay nada que impida su propia imperfección y empeoramiento. Necesariamente no podría cambiarse, porque esa necesidad debe surgir de él mismo, y entonces las dificultades de las que hablamos antes volverán, o debe surgir de otro. No puede ser mejorado por otro, porque nada tiene ningún bien sino lo que ha recibido de las manos de su generosidad, y eso sin pérdida para él mismo, ni empeorado. Si algo lo hiciera peor, sería el pecado. Pero eso no puede tocar su esencia ni oscurecer su gloria, sino en el diseño y naturaleza del pecado mismo. Job 35, 6, 7. Si pecas, ¿qué haces contra él? O si tus transgresiones se multiplican, ¿qué haces con él? Si eres justo, ¿qué le das? O que recibe el de tu humano? No tiene ningún añadido por el servicio del hombre, no más de lo que el sol tiene de luz por una multitud de antorches encendidas en la tierra, ni más dañado por los pecados de los hombres, de lo que la luz del sol tiene por las flechas que los hombres lanzan contra él. Dios no sería el ser más simple si no fuera inmutable. En todo lo que es mutable hay una composición, ya sea esencial lo accidental, y en todos los cambios, algo de lo cambiado permanece, y algo de ello cesa y se elimina. Por ejemplo, en un cambio accidental, si una pared blanca se vuelve negra, pierde su color blanco, pero la pared misma, que era el sujeto de ese color, permanece y no pierde nada de su sustancia. De igual modo, en un cambio sustancial, como cuando se quema madera, la parte sustancial de la madera se pierde, la parte terrenal se convierte en cenizas, la parte aérea asciende en humo, la parte acuosa se convierte en aire por el fuego, no hay una aniquilación de ella, sino una disolución de ella en aquellas partes de las que estaba compuesta, y este cambio evidencia que estaba compuesta de varias partes distintas entre sí. Si hubo algún cambio en Dios, fue al separar algo de él, o al agregarle algo, si al separar algo de él, entonces fue compuesto de algo distinto de sí mismo, si no fuese distinto de sí mismo, no podría separarse de él sin perder su ser, si añadiendole algo, entonces es una composición de él, ya sea sustancial o accidental. La mutabilidad es absolutamente incompatible con la simplicidad, ya sea que el cambio provenga de un principio interno o externo. Si un cambio es obrado por algo externo, supone partes contrarias o diversas en la cosa así cambiada, de la que consiste, si es obrado por algo interno, supone que la cosa así cambiada consiste en una parte que la cambia, y otra parte que es cambiada, y así no sería un ser simple. Si Dios pudiera ser cambiado por algo dentro de sí mismo, todo en Dios no sería Dios, su esencia dependería de algunas partes, de las cuales algunas serían superiores a otras, si una parte pudiera cambiar o destruir a otra, lo que cambia sería Dios, lo que es cambiado no sería Dios, así Dios estaría compuesto de una deidad y una no deidad, y parte de Dios dependería de Dios, parte sería dependiente y parte sería independiente, en parte sería mutable, en parte inmutable, de modo que la mutabilidad va en contra de la noción de la independencia de Dios, así como de su simplicidad. Dios es el ser más simple, porque lo que es primero en la naturaleza, al no tener nada más allá de sí, no puede pensarse de ninguna manera que sea compuesto, porque todo lo que es así, depende de las partes de las que está compuesto, y por lo tanto no es el primer ser. Ahora bien, Dios, al ser infinitamente simple, no tiene nada en sí que no sea el mismo, y por lo tanto no puede querer ningún cambio en sí mismo, siendo él su propia esencia y existencia. Dios no sería eterno si fuese mutable. En todo cambio hay algo que perece, ya sea sustancial o accidentalmente. Todo cambio es una especie de muerte, o imitación de muerte, lo que era muere y comienza a ser lo que no era. El alma del hombre, aunque no deja de ser y existir, cuando deja de ser en calidad lo que era, se dice que muere. Adán murió cuando cambió de integridad a corrupción, aunque tanto su alma como su cuerpo estaban en existencia. Genesis 2, 17, y se dice que el alma de un hombre regenerado muere al pecado, cuando cambia de pecado a gracia. Romanos 6, 11. En todo cambio hay una semejanza de muerte, por lo tanto, la noción de mutabilidad está en contra de la eternidad de Dios. Si algo se adquiere por un cambio, entonces lo que se adquiere no era de la eternidad, y por lo tanto no era completamente eterno. Si se pierde algo que era de la eternidad, no es completamente eterno. Si Dios disminuyera por el cambio, algo en el que no tuvo principio tendría fin. Si aumentara por ese cambio, algo en él tendría un principio que no tendría fin. Lo que cambia no permanece, y lo que no permanece no es eterno. Aunque Dios siempre permanezca con respecto a la existencia, sería inmortal y viviría siempre. Sin embargo, si sufriera algún cambio, no podría ser propiamente eterno, porque no sería siempre el mismo, y no sería eterno en todas sus partes, porque todo cambio se termina en el tiempo, un momento lo precede, otro lo sigue, pero lo que es anterior al tiempo no puede ser cambiado por el tiempo. Dios no puede ser eternamente lo que fue, es decir, no puede tener una verdadera eternidad. Si tuviera un nuevo conocimiento, un nuevo propósito, una nueva esencia, si a veces fuera esto y a veces aquello, a veces supiera esto y a veces supiera aquello, a veces se propusiera esto y después tuviera un nuevo propósito, sería en parte temporal y en parte eterno, no verdadera y universalmente eterno. El que tiene algo de nuevo, no tiene propia y verdaderamente una eternidad entera. 5. Por la misma razón que Dios podría dejar de ser lo que era, también podría dejar de ser completamente, y no se puede dar ninguna razón por la que Dios no pudiera dejar de ser completamente, así como dejar de ser total y uniformemente lo que era. Toda mutabilidad implica corruptibilidad. Si Dios fuera mutable, no sería infinito ni todopoderoso. Todo cambio termina en adición o disminución. Si se añade algo, no era infinito antes. Si se disminuye algo, no es infinito después. Todo cambio implica límites a lo que cambia, pero Dios es infinito, su grandeza es inescrutable. Podemos añadir número a número sin fin, y podemos concebir un número infinito. Sin embargo, la grandeza de Dios está más allá de todas nuestras concepciones. Pero si pudiera haber algún cambio en su grandeza para mejor, no sería inescrutable antes de ese cambio. Si fuera para peor, no sería inescrutable después de ese cambio. Todo lo que tiene límites y es cambiante, es concebible y escrutable, pero Dios no sólo no es conocido, sino que es imposible conocerlo y buscarlo en su propia naturaleza, y, por lo tanto, es imposible que haya alguna disminución en su naturaleza. Todo lo que cambia llega a ser algo que no era antes, o deja en parte de ser lo que era antes, tampoco sería todopoderoso. Lo que es omnipotente no puede empeorar, porque empeorar es en parte corromperse. Si se hiciera mejor, no era todopoderoso antes, le faltaba algo de poder. Si hubiera algún cambio, tendría que proceder de él mismo o de otro. Si procediera de él, sería una incapacidad para conservarse en la perfección de su naturaleza, si procediera de otro, sería inferior en fuerza, conocimiento y poder a lo que lo cambia, ya sea en su naturaleza, conocimiento o voluntad, en ambos casos, una incapacidad, una incapacidad en el para continuar igual, o una incapacidad en el para resistir el poder de otro. El mundo no podría ser ordenado y gobernado sino por algún principio o ser que fuera inmutable. Los principios son siempre más fijos y estables que las cosas que proceden de ellos, y esto es verdad tanto en lo moral como en lo natural. Los principios de la conciencia, por los que los hombres son gobernados, permanecen firmemente grabados en sus mentes. La raíz se encuentra firmemente en la tierra, mientras que las ramas son sacudidas por el viento. Los cielos, la causa de la generación, son más firmes y estables que las cosas que son forjadas por su influencia. Todas las cosas en el mundo son movidas por algún poder y virtud que es estable, y si no fuera así, no se observaría ningún orden en el movimiento, ningún movimiento podría continuar regularmente. No podría ser una satisfacción completa al deseo infinito de las almas de su pueblo. Nada puede satisfacer verdaderamente el alma del hombre sino el descanso, y nada puede darle descanso sino lo que es perfecto e inmutablemente perfecto, porque de lo contrario estaría sujeto a esas agitaciones y variaciones a las que está sujeto el ser del que depende. El principio de todas las cosas debe ser inmutable, lo que algunos describen como una unidad, el principio del número, en el que hay una semejanza de la inmutabilidad de Dios. Una unidad no es variable, continúa en su propia naturaleza inmutablemente como una unidad. Nunca varía de sí misma, no puede cambiarse de sí misma, pero es, por así decirlo, tan omnipotente hacia los demás, que cambia todos los números. Si agregas un número, es el comienzo de ese número, pero la unidad no aumenta con él, surge un nuevo número de esa adición, pero la unidad sigue siendo la misma y agrega valor a otras cifras, pero no recibe nada de ellas. La tercera cosa a la que debemos referirnos es que la inmutabilidad es propia de Dios e incomunicable a cualquier criatura. La mutabilidad es natural a cada criatura como criatura, y la inmutabilidad es la única perfección de Dios. Sólo él es sabiduría infinita, capaz de prever los eventos futuros, sólo él es infinitamente poderoso, capaz de invocar todos los medios para lograr el efecto, de modo que, no faltándole sabiduría para idear ni fuerza para ejecutar, no puede alterar su designio. No habiendo nada por encima de él, nada en el que le sea contrario, y no siendo defectuoso en ninguna bienaventuranza ni perfección, no puede variar en su esencia y naturaleza. Si la inmutabilidad, así como la eternidad, no hubieran sido una propiedad que pertenece únicamente a la naturaleza divina, así como el poder creador y la duración eterna, el argumento del apóstol para probar que Cristo es Dios a partir de esta perpetua igualdad, no habría tenido fuerza convincente. Aplica estas palabras del texto a Cristo, Epístola a los Hebreos 1, 10 a 12, ellos serán cambiados, pero tú eres el mismo. No habría habido fuerza en la razón, si la inmutabilidad por naturaleza perteneciera a alguna criatura. La mutabilidad de todas las criaturas es evidente. De las criaturas corpóreas es evidente para los sentidos. Todas las plantas y animales, como tienen su duración limitada en ciertos límites, mientras existen, proceden de su ascenso a su caída. Pasan por muchas alteraciones sensibles, de un grado de crecimiento a otro, de brotes a flores, de flores a flores y frutos. Llegan al estado que la naturaleza les había dado, y vuelven de nuevo al estado del que surgieron, no hay un día en que no hagan alguna ganancia o sufran alguna pérdida. Mueren y resurgen todos los días. Nada en ellos es más seguro que su inconstancia. La criatura está sujeta a la vanidad. Romanos 8, 20. Los cuerpos celestes cambian de lugar. El sol corre todos los días su carrera, y no se queda en el mismo punto, y aunque no cambian en su esencia, sin embargo están en su lugar. Algunos, en efecto, dicen que hay una generación continua de luz en el sol, como hay una pérdida de luz por la emisión de sus rayos, como en una fuente hay un fluir de los arroyos y una generación continua de suministro. Y aunque estos cuerpos celestes han mantenido su posición y movimiento desde el tiempo de su creación, sin embargo, tanto el hecho de que el sol se detuviera en el tiempo de Josué, como su retroceso en el tiempo de Ezequías, muestran que son cambiantes a voluntad de Dios. Pero en el hombre el cambio es perpetuamente visible. Cada día hay un cambio de la ignorancia al conocimiento, de una voluntad a otra, de pasión a pasión, a veces triste y a veces alegre, a veces ansiando esto y luego asqueándolo, su cuerpo cambia de salud a enfermedad, o de debilidad a fuerza, hay algún cambio ya sea en el cuerpo o en la mente. El hombre, que es la criatura más noble, el fin subordinado de la creación de otras cosas, no puede asegurarse de una consistencia y fijación en algo en el breve espacio de un día, no, ni siquiera de un minuto. Todos sus meses son meses de vanidad, Job 7, 3, por eso el salmista llama al hombre, en el mejor estado, toda vanidad, un mero montón de vanidad, Salmo 35. Así como contiene en su naturaleza la naturaleza de todas las criaturas, hereda en su naturaleza la vanidad de todas las criaturas. Un mundo pequeño, el centro del mundo y de la vanidad del mundo, sí, más ligero que la vanidad, Salmo 62, 9, más movible que una pluma, sacudido entre pasión y pasión, cambiando diariamente su fin y cambiando los medios, una imagen de la nada. Naturalezas espirituales, como los ángeles, no cambian en su ser, sino por la indulgencia de Dios. No cambian en su bondad, sino por la gracia divina en su confirmación, pero cambian en su conocimiento, saben más por Cristo que por la creación, primera epístola a Timoteo 3, 16. Ellos tienen una adición de conocimiento cada día, por las dispensaciones providenciales de Dios a su iglesia, Efesios 3, 10, y el aumento de su asombro y amor es de acuerdo con el aumento de su conocimiento y comprensión. No pueden tener un nuevo descubrimiento sin nuevas admiraciones de lo que se les descubre. Hay un cambio en su gozo cuando hay un cambio en un pecador, Lucas 15, 10. Fueron cambiados en su esencia, cuando fueron hechos tales espíritus gloriosos de la nada. Algunos de ellos cambiaron en su voluntad, cuando de santos se volvieron impuros. Los ángeles buenos cambiaron en sus entendimientos, cuando las glorias de Dios en Cristo fueron presentadas a su vista, y todos pueden ser cambiados nuevamente en su esencia, y como fueron hechos de la nada, así por el poder de Dios pueden ser reducidos nuevamente a la nada. Así las almas glorificadas tendrán una operación inalterada acerca de Dios, porque contemplarán su rostro sin ningún dolor o temor de pérdida, sin pensamientos errantes, pero nunca pueden ser inmutables en su naturaleza, porque nunca pueden pasar de finitos a infinitos. Ninguna criatura puede ser inmutable en su naturaleza. 1. Porque toda criatura surgió de la nada. Como surgió de la nada, así también tiende a la nada, a menos que sea preservada por Dios. La noción de criatura habla de mutabilidad, porque ser una criatura es ser hecho algo de la nada, y, por lo tanto, la creación es un cambio de la nada en algo. El ser de una criatura comienza con el cambio, y, por lo tanto, la esencia de una criatura está sujeta a cambio. Sólo Dios es increado y, por lo tanto, inmutable. Si fuera creado, no podría ser inmutable, porque el mismo hecho de ser es un cambio de no ser en ser. Todas las criaturas fueron hechas buenas, ya que fueron los frutos de la bondad y el poder de Dios, pero deben ser necesariamente mutables, porque fueron extractos de la nada. 2. Porque cada criatura depende puramente de la voluntad de Dios. No dependen de sí mismas, sino de otro para su ser. Así como recibieron su ser por la palabra de su boca y por el brazo de su poder, así también por la misma palabra pueden ser anuladas y retornadas a la nada, y volver a tener tan poca importancia como cuando eran nada. El que las creó con una palabra, puede con una palabra destruirlas, si Dios les quita el aliento, mueren y vuelven al polvo. Salmo 14, 29. Así como estaba en el poder del Creador que las cosas pudieran ser, antes de que realmente fueran, así también está en el poder del Creador que las cosas después de que son, puedan dejar de ser lo que son, y son, por su propia naturaleza, tan iducebels a la nada como fueron producidas por el poder de Dios de la nada, porque no se necesita más que un acto de la voluntad de Dios para anularlas, como se necesitaba sólo un acto de la voluntad de Dios para hacerlas. Todas las criaturas están sujetas a una causa superior, todas son consideradas como nada. Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra, y nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué haces? Daniel 4, 35. Pero Dios es inmutable, porque es el bien supremo, nadie está por encima de él, todos están por debajo de él, todos dependen de él, el mismo de nadie. 3. Ninguna criatura es absolutamente perfecta. Ninguna criatura puede ser tan perfecta, o jamás podrá serlo, sin que se le pueda añadir algo por el poder infinito de Dios, porque todo lo que es finito puede recibir mayores adiciones y, por lo tanto, un cambio. No puedes imaginar ninguna criatura sin que en tus pensamientos la imagines capaz de mayores perfecciones de las que sabes que tiene, o de las que realmente tiene. Las perfecciones de todas las criaturas son escrutables, la perfección de Dios es sólo inescrutable, Job 11, 6, y, por lo tanto, sólo él es inmutable. Sólo Dios es siempre el mismo. El tiempo no le añade nada ni le disminuye nada. Su naturaleza y esencia, su sabiduría y voluntad, han sido siempre las mismas desde la eternidad, y serán las mismas por toda la eternidad, sin variación alguna. La cuarta cosa que se propone son algunas proposiciones para aclarar esta inmutabilidad de Dios de todo lo que parezca contrario a ella. No hubo cambio en Dios cuando comenzó a crear el mundo en el tiempo. La creación fue un cambio real, pero el cambio no fue subjetivamente en Dios, sino en la criatura. La criatura comenzó a ser lo que no era antes. La creación se considera como activa o pasiva. La creación activa es la voluntad y el poder de Dios para crear. Esto es desde la eternidad, porque Dios quiso desde la eternidad crear en el tiempo. Esto nunca tuvo principio, porque Dios nunca comenzó en el tiempo a entender nada, a querer nada, o a poder hacer algo, pero siempre entendió y siempre quiso aquellas cosas que determinó desde la eternidad producir en el tiempo. El decreto de Dios puede tomarse por el acto de decretar, que es eterno y el mismo, o por el objeto decretado, que está en el tiempo, de modo que puede haber un cambio en el objeto, objeto, pero no en la voluntad por la cual el objeto existe. No hubo cambio en Dios por el acto de la creación, porque no había una nueva voluntad en él. No hubo un nuevo acto de su voluntad que no fuera anterior. La creación comenzó en el tiempo, pero la voluntad de crear era desde la eternidad. La obra era nueva, pero el decreto de donde surgió esa nueva obra era tan antiguo como el anciano de días. Cuando llegó el tiempo de la creación, Dios no fue hecho exnolente valens, como nosotros, porque todo lo que Dios quiso que se hiciera ahora, lo quiso desde la eternidad, pero también quiso que no se hiciera hasta cierto momento en el tiempo, y que no existiera antes de cierto momento. Si Dios hubiera querido la creación del mundo sólo en el momento en que el mundo fue producido, y no antes, entonces, ciertamente, Dios habría sido cambiante. Pero aunque Dios pronunció esa palabra que no había dicho antes, por la cual el mundo fue puesto en acción, sin embargo, no quiso esa voluntad que no quiso antes. Dios no creó por un nuevo consejo o una nueva voluntad, sino por lo que existía desde la eternidad, Efesios 1, 9. Todas las cosas se hacen según ese propósito en él, y según el designio de su voluntad, y como la santidad de los elegidos es el fruto de su voluntad eterna antes de la fundación del mundo, así también no es la existencia de las cosas y de las personas que él eligió. Así como cuando un artífice construye una casa o un templo según el modelo que tenía en su mente algunos años antes, no hay cambio en el modelo que tiene en su mente, el artífice es el mismo, aunque la obra la produce el algún tiempo después de haber construido esa copia en su propia mente, pero hay un cambio en la cosa que produce según ese modelo. O, cuando un hombre rico se propone, dentro de cuatro o cinco años, si vive, construir un hospital, hay algún cambio en la voluntad, cuando, transcurrido ese tiempo, lo construye y lo dota, aunque sea según su voluntad, es el fruto de su voluntad precedente. Así, Dios, desde toda la eternidad, quiso y ordenó que las criaturas existieran en tal parte del tiempo, y, por su voluntad eterna, todas las cosas, ya sean pasadas, presentes o futuras, existieron, existen y existirán en ese punto del tiempo que esa voluntad le señaló, no como si Dios tuviera una nueva voluntad cuando las cosas surgieron, sino que sólo aparece entonces lo que fue preparado en su consejo y voluntad inmutables desde la eternidad. No puede haber un instante fijo desde la eternidad en el que se pueda decir que Dios no quiso la creación del mundo, porque si la voluntad de Dios hubiera estado indeterminada por el más breve momento hasta la creación del mundo, y luego se hubiera resuelto sobre ella, se habría producido un cambio moral en Dios de no querer a querer. Pero esto no sucedió, porque Dios no ejecuta nada en el tiempo que no haya ordenado desde la eternidad y haya designado todos los medios y circunstancias para que se lleve a cabo. Así como la determinación de nuestro Salvador de sufrir no fue una nueva voluntad, sino un consejo eterno, y no produjo ningún cambio en Dios, Hechos 2, 23. No hay cambio en Dios por el acto de la creación, porque no había un nuevo poder en Dios. Si Dios hubiera tenido una voluntad en el momento de la creación que no tenía antes, se habría producido un cambio moral en Él. Así también, si hubiera tenido en Él un poder para crear sólo entonces y no antes, se habría producido un cambio físico en Él, de debilidad a habilidad. No puede haber más poder nuevo en Dios, de lo que puede haber una nueva voluntad en Dios, porque su voluntad es su poder, y lo que Él quiere efectuar, eso efectúa. Así como Él era inmutablemente santo, también era inmutablemente todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4, 8. Que era todopoderoso, y es todopoderoso, y siempre será todopoderoso. Por tanto, la obra no produce ningún cambio en Dios, pero hay un cambio en lo que se realiza por ese poder de Dios. Supongamos que tuvieras un sello grabado sobre algún metal de cien años de antigüedad, o tan antiguo como la creación, y que hoy, después de tantos siglos de haberlo grabado, hicieras una impresión de ese sello sobre cera, dirías que el grabado sobre el sello cambió porque produjo esa impresión sobre la cera ahora que antes no producía. No, el cambio está puramente en la cera, que recibe una nueva figura o forma por la impresión, no en el sello, que era capaz de imprimir la misma mucho antes. Dios era el mismo desde la eternidad como lo era cuando hizo una firma de sí mismo sobre las criaturas por medio de la creación, y no cambia más al estamparlas en varias formas, de lo que cambia el sello al hacer una impresión sobre la cera. Así como cuando una casa es iluminada por el sol, o lo que era frío es calentado por él, hay un cambio en la casa de oscuridad a luz, de frío a calor, pero ¿hay algún cambio en la luz y el calor del sol? 3. Hay un cambio en la cosa iluminada o calentada por esa luz y calor que permanece fijo y constante en el sol, que era tan capaz en sí misma de producir los mismos efectos antes, como en ese instante cuando los produce, así cuando Dios es el autor de una nueva obra, no cambia, porque la realiza por una voluntad eterna y un poder eterno. Tampoco hay ninguna nueva relación adquirida por Dios por la creación del mundo. Hubo una nueva relación adquirida por la criatura, como, cuando un hombre peca, tiene otra relación con Dios que la que tenía antes, tiene relación con Dios, como un criminal con un juez, pero no hay cambio en Dios, sino en el malhechor. La existencia de los hombres no produce más cambio en Dios que los pecados de los hombres. Así como un árbol está ahora a nuestra mano derecha, y al girarlo está a nuestra mano izquierda, a veces delante de nosotros, a veces detrás de nosotros, según nuestro movimiento cerca de él o alrededor de él, y el giro del cuerpo, no hay cambio en el árbol, que permanece firme y fijo en la tierra, sino que el cambio se produce por completo en la postura del cuerpo, por lo que se puede decir que el árbol está delante de nosotros o detrás de nosotros, o a la derecha o a la izquierda. Dios no obtuvo una nueva relación de señor o creador por la creación, porque aunque no había creado nada para gobernar, tenía el poder de crear y gobernar, aunque no creó ni gobernó, así como un hombre puede ser llamado escritor hábil, aunque no escriba, porque es capaz de hacerlo cuando le place, o un hombre hábil en medicina es llamado médico, aunque no practique esa habilidad, o descubra su arte en la distribución de medicinas, porque puede hacerlo cuando le plazca, depende de su propia voluntad mostrar su arte cuando lo desee, así, el nombre creador y señor pertenece a Dios desde la eternidad, porque podía crear y gobernar, aunque no creó ni gobernó, pero, de cualquier modo, si hubiera tal cambio de relación, de modo que Dios pueda ser llamado creador y señor después de la creación y no antes, no es un cambio en esencia, ni en conocimiento, ni en voluntad, Dios no gana perfección ni disminución por ello, su conocimiento no aumenta por ello, él no es más por ello de lo que era y será, si todas esas cosas cesaran, y por eso Austin lo ilustra con esta similitud, como una pieza de dinero cuando se da como precio de una cosa, o se deposita solo, como garantía para la seguridad de una cosa prestada, la moneda es la misma y no cambia, aunque la relación que tenía como garantía y como precio sea diferente entre sí, de modo que supongamos que se agrega cualquier nueva relación, aún así no sucede nada a la naturaleza de Dios que puede inferir algún cambio, no hubo cambio en la naturaleza divina del hijo cuando asumió la naturaleza humana, hubo una unión de las dos naturalezas, pero no hubo cambio de la deidad en la humanidad, ni de la humanidad en la deidad, ambas conservaron sus propiedades peculiares, la humanidad fue cambiada por la comunicación de dones excelentes de la naturaleza divina, no por ser igualada a ella, porque eso era imposible que una criatura llegara a ser igual al creador, tomó la forma de siervo, pero no perdió la forma de Dios, no se despojó de las perfecciones de la deidad, en verdad, se despojó, y se hizo despojado, Filipenses 2, 7, pero no dejó de ser Dios, aunque se le considerara solo un hombre, y muy vil, además, la gloria de su divinidad no se extinguió ni disminuyó, aunque fue oscurecida y oscurecida bajo el velo de nuestras debilidades, pero no hubo más cambio en su ocultación que el que hay en el cuerpo del sol cuando está ensombrecido por la interposición de una nube, su sangre mientras brotaba de sus venas era la sangre de Dios, Hechos 20, 28, y, por lo tanto, cuando inclinó la cabeza de su humanidad sobre la cruz, tenía la naturaleza y las perfecciones de Dios, porque si hubiera dejado de ser Dios, habría sido una mera criatura, y sus sufrimientos habrían sido de tan poco valor y satisfacción como los sufrimientos de una criatura. No habría podido ser un mediador suficiente si hubiera dejado de ser Dios, y habría dejado de ser Dios si hubiera perdido alguna perfección propia de la naturaleza divina, y al no perder ninguna, no perdió esta de inmutabilidad, que no es de las más insignificantes pertenecientes a la Deidad. ¿Por qué por su unión con la naturaleza humana habría de perder esto, más de lo que perdió su omisciencia, que descubrió por su conocimiento de los pensamientos de los hombres, o su misericordia, que manifestó en su máximo esplendor en el tiempo de su sufrimiento? En verdad, es un cambio cuando una cosa deja de ser lo que era antes, esto no sucedió en Cristo, Él asumió nuestra naturaleza sin dejar de lado la suya. Cuando el alma se une al cuerpo, ¿pierde alguna de las perfecciones que son propias de su naturaleza? ¿Hay algún cambio en la sustancia o en las cualidades de ella? No, pero se produce un cambio en el cuerpo, y de una masa opaca la convierte en una masa viva, le comunica vigor y fuerza y, por su poder, la vivifica para sentir y moverse. Así, la naturaleza divina y la humana permanecieron enteras, no hubo cambio de uno en otro, como Cristo por un milagro convirtió el agua en vino, o los hombres por arte convierten la arena o las cenizas en vidrio, y cuando ora, por la gloria que tenía con Dios antes de que el mundo fuese, Juan 17, 5, ora para que una gloria que tenía en su deidad pudiera brillar en su persona como mediador, y ser evidenciada en esa altura y esplendor adecuados a su dignidad, que había sido tan recientemente, oscurecida por su humillación, para que así como había aparecido como el hijo del hombre en la debilidad de la carne, pudiera aparecer como el hijo de Dios en la gloria de su persona, para que pudiera aparecer como el hijo de Dios y el hijo del hombre en una persona. Nuevamente, no podía haber cambio en esta unión, porque en un cambio real se adquiere algo que antes no se poseía, ni formal ni eminentemente, pero la divinidad tenía desde la eternidad, antes de la encarnación, todas las perfecciones de la naturaleza humana eminentemente de una manera más noble que en sí mismas, y por lo tanto no podía ser cambiada por una unión real. El arrepentimiento y otros afectos atribuidos a Dios en la Escritura no indican cambio alguno en Dios. A menudo leemos acerca del arrepentimiento de Dios, arrepentimiento del bien que prometió, Jeremías 18, 10, y del mal que amenazó, Exo 32, 14, Juan 3, 10, o de la obra que realizó, Génesis 6, 6. Debemos observar, por lo tanto, que el arrepentimiento no es propio de Dios. Él es un espíritu puro y no es capaz de esas pasiones que son signos de debilidad e impotencia, ni está sujeto a esos remordimientos a los que estamos sujetos nosotros. Donde hay un arrepentimiento apropiado hay una falta de previsión, una ignorancia de lo que sucederá, o un defecto en el examen de los hechos que podrían caer en consideración. Todo arrepentimiento de un hecho se basa en un error en el evento que no fue previsto, o en un conocimiento posterior del mal de la cosa que fue realizada por la persona que se arrepiente. Pero Dios es tan sabio que no puede errar, tan santo que no puede hacer el mal, y su presencia cierta, o conocimiento previo, lo protege contra cualquier evento inesperado. Dios no actúa sino sobre la base de una razón clara e infalible, y un cambio en la pasión es considerado por todos como una debilidad tan grande en el hombre, que nadie puede albergar una idea tan indigna de Dios. Cuando se dice que se arrepiente, Génesis 6, 6, también se dice que se aflige. Ahora bien, no se puede imaginar un dolor apropiado en Dios. Así como el arrepentimiento es incompatible con la previsión infalible, así también el dolor no es menos incompatible con la bienaventuranza inmaculada. Dios es, bendito por los siglos, Romanos 9, 8, y por lo tanto nada le puede suceder que no puede manchar esa bienaventuranza. Su bienaventuranza se vería perjudicada, interrumpida mientras se arrepienta, aunque pronto rectifique lo que es la causa de su arrepentimiento. Dios es de un solo pensamiento que quien lo hará cambiar, todo lo que su alma desea. Eso hace, Job 233, 13. Pero Dios se acomoda en la Escritura a nuestra débil capacidad. Dios no tiene más de un arrepentimiento apropiado, que de un cuerpo real. Aunque, para acomodarse a nuestra debilidad, se atribuye a sí mismo los miembros de nuestros cuerpos para exponer a nuestro entendimiento la grandeza de sus perfecciones, no debemos concluir que Él es un cuerpo como nosotros, así, porque se dice que tiene ira y arrepentimiento, no debemos concluir que tiene pasiones como las nuestras. Cuando no podemos comprenderlo plenamente tal como es, Él se reviste de nuestra naturaleza en sus expresiones para que podamos comprenderlo como somos capaces, y mediante una inspección en nuestro interior, aprender algo de la naturaleza de Dios. Sin embargo, esas formas humanas de hablar deben entenderse de una manera agradable a la infinita excelencia y majestad de Dios, y sólo están diseñadas para señalar algo en Dios que tiene una semejanza con algo en nosotros, así como no podemos hablar a Dios como dioses, sino como hombres, tampoco podemos entender que nos hable como Dios, a menos que se digne hablarnos como un hombre. Por tanto, Dios adapta su lenguaje a nuestra torpeza, no a su propio estado, y nos informa mediante nuestras propias frases lo que quiere que aprendamos de su naturaleza, como las nodrizas hablan en un lenguaje entrecortado a los niños pequeños. En todas esas expresiones, por tanto, debemos atribuir a Dios la perfección que concebimos en ellas, y atribuir la imperfección a la criatura. Por tanto, el arrepentimiento en Dios es sólo un cambio de su conducta exterior, de acuerdo con su previsión infalible y su voluntad inmutable. Él cambia la forma de su proceder providencial de acuerdo con el comportamiento de la criatura, sin cambiar su voluntad, que es la regla de su providencia. Cuando Dios habla de su arrepentimiento, de haber hecho al hombre, Génesis 6, 6, se refiere únicamente a su cambio de conducta de bondad a severidad, y es una palabra adecuada a nuestras capacidades para significar su aborrecimiento del pecado y su resolución de castigarlo, después de que el hombre se había hecho a sí mismo algo muy distinto de lo que Dios lo había hecho, me arrepiento, es decir, me propongo destruir el mundo, como quien se arrepiente de su obra lo desecha, como si un alfarero arrojara a la basura el vaso que había formado, sería un testimonio de. Que se arrepentía de haber tomado tantos cuidados en ello, así la destrucción de ellos parece ser un arrepentimiento en Dios de haberlos hecho, es un cambio de acontecimientos, no de consejos. Dios. El arrepentimiento en nosotros es un dolor por un hecho anterior, y un cambio de nuestro curso en él. El dolor no está en Dios, sino que su arrepentimiento es un querer que algo no sea como era, voluntad que fue fijada desde la eternidad. Dios, previendo que el hombre caería y decretando permitirlo, no podría decirse que se arrepiente en el tiempo de lo que no se arrepintió desde la eternidad, y, por lo tanto, si no hubiera arrepentimiento en Dios desde la eternidad, no podría haberlo en él. Tiempo. Pero se dice que Dios se arrepiente cuando cambia la disposición de los asuntos fuera de sí mismo, así como los hombres, cuando se arrepienten, alteran el curso de sus acciones, así Dios altera las cosas, extra se, o fuera de sí mismo, pero no cambia nada de su propio propósito dentro de sí mismo. Más bien, se nota la acción que está a punto de realizar, que algo en su propia naturaleza o cualquier cambio en su propósito eterno. El arrepentimiento de Dios de su bondad no es nada más que infigir un castigo, que la criatura por el cambio de su comportamiento ha merecido, así como su arrepentimiento del mal amenazado es la retención del castigo denunciado, cuando la criatura se ha sometido humildemente a su autoridad y ha reconocido su crimen. De otra manera podemos entender esas expresiones de alegría, dolor y arrepentimiento para significar tanto que las cosas declaradas como objetos de alegría, dolor y arrepentimiento son de tal naturaleza que si Dios fuera capaz de nuestras pasiones, se descubriría en casos como los nuestros, como cuando los profetas mencionan las alegrías y aplausos del cielo, la tierra y el mar, sólo significan que las cosas de las que hablan son tan buenas que si los cielos y el mar tuviera naturalezas. Capaces de alegría, lo expresarían en esa ocasión de la misma manera que lo hacemos nosotros, así Dios tendría alegría por la obediencia de los hombres y dolor por la conducta indigna de los hombres, y se arrepentiría de su bondad cuando los hombres abusaran de ella, y se arrepentiría de su castigo cuando los hombres se reformaran bajo su vara, si la majestad de su naturaleza fuera capaz de tales afectos. El incumplimiento de algunas predicciones de la Escritura, que parecen implicar una mutabilidad de la voluntad divina, no significa que haya habido cambio alguno en ella, como cuando libró a Ezequías de la muerte, después de un mensaje enviado por el profeta Isaías, de que debía morir, segundo de Reyes 20, 1 a 5, Isaías 38, 1 a 5, y cuando detuvo el juicio que había amenazado por Jonás contra Nínive, Jonás 3, 4 a 10. En verdad, no hay la misma razón para las promesas y las amenazas, pues en las promesas la obligación recae sobre Dios, y el derecho a exigir recae en la parte que cumple la condición de la promesa, pero en las amenazas, la obligación recae sobre el pecador, y con ello se declara el derecho de Dios a castigar, de modo que, aunque Dios no castiga, su voluntad no cambia, porque su voluntad era declarar el demérito del pecado y su derecho a castigar por la comisión del mismo, aunque no puede, castigar a la persona que peca según la letra estricta de la amenaza, sino relajar su propia ley para honrar sus atributos y transferir el castigo del ofensor a una persona sustituida en su lugar, este fue el caso en la primera amenaza contra el hombre y la sustitución de un fiador en el lugar del malhechor. Pero la respuesta a estos casos es ésta, que cuando encontramos predicciones en la Escritura declaradas y sin embargo no ejecutadas, debemos considerarlas, no como absolutas sino condicionales, o como lo llama la ley civil, una sentencia interlocutoria. Dios declaró lo que seguiría por causas naturales, o por el demérito del hombre, no lo que él mismo haría absolutamente, y en muchas de esas predicciones, aunque la condición no se exprese, sin embargo debe entenderse, así las promesas de Dios deben entenderse, con la condición de perseverar en hacer el bien, y amenazas, con una cláusula de revocación anexa a ellas, siempre que los hombres se arrepientan, y esto Dios establece como un caso general, siempre que se recuerde como una regla para la interpretación de sus amenazas contra una nación, y la misma razón se mantendrá en amenazas contra una persona en particular. Jeremías 18 7 a 10, en cualquier momento que hable acerca de una nación, y acerca de un reino, para arrancar, derribar y destruir, si esa nación, contra la cual he hablado, se vuelve de su maldad, me arrepentiré del mal que pensé hacerles, y así cuando habla de plantar una nación, si hacen el mal, se arrepentirá del bien. Es una regla universal por la cual todos los casos particulares de esta naturaleza deben ser juzgados, de modo que cuando llega el arrepentimiento del hombre, Dios permanece firme en su primera voluntad, siempre igual a sí mismo, y no es el quien cambia, sino el hombre. En efecto, desde la intervención del mediador, en vista de quien gobernó Dios el mundo después de la caída, se quitó el derecho de castigar si los hombres se arrepentían, y la misericordia fluiría si, por una conversión, los hombres volvían a su deber, Ezequiel 18, 20, 21. Esto, digo, se basa en que Dios acogió al mediador, pues el pacto de obras no descubrió nada parecido al arrepentimiento o al perdón. Ahora bien, estas reglas generales deben ser las intérpretes de los casos particulares, de modo que las predicciones de bien no deben considerarse absolutas, si los hombres vuelven al mal, ni predicciones de mal, si los hombres son reducidos por ello al arrepentimiento de sus crímenes. Así, Nínive será destruida, es decir, según la regla general, a menos que los habitantes se arrepientan, lo que hicieron, manifestaron una creencia en la amenaza y dieron gloria a Dios al dar crédito al profeta, y tenían una noción de esta regla que Dios establece en los otros profetas, porque tenían la aprehensión de que, al humillarse, podrían escapar de la venganza amenazada y detener el disparo de esas flechas que estaban listas en el arco. Aunque Jonás proclamó destrucción sin declarar ninguna esperanza de detener el juicio, sin embargo, su noción natural de Dios proporcionó algunas esperanzas naturales de alivios y cumplían con su deber y no se oponían al mensaje del profeta, y por lo tanto, dijo alguien, Dios no siempre expresó esta condición, porque era innecesaria, su propia regla revelada en la escritura fue suficiente para algunos, y la noción natural que todos los hombres tenían de la bondad de Dios sobre su arrepentimiento, hizo que no fuera absolutamente necesario declararla, y además, dijo él, es inútil, el expresarlo puede hacer poco bien, los seguros nunca se arrepentirán antes, sino que más bien presumirán de sus esperanzas de la paciencia de Dios, y demorarán su arrepentimiento hasta que sea demasiado tarde, y para llevar al arrepentimiento a los hombres, a quienes se ha propuesto perdonar, los amenaza con juicios terribles, las cuales, cuanto más terribles y perentorias sean, es probable que sean más eficaces para el fin que Dios en su propósito las designa, es decir, humillarlos bajo un sentido de su demérito y un reconocimiento de su justicia justa, y, por lo tanto, aunque sean denunciadas absolutamente, deben interpretarse condicionalmente con una reserva de arrepentimiento. En cuanto a la respuesta que se da, de que por cuarenta días no se entiende cuarenta días naturales, sino cuarenta días proféticos, es decir, años, un día por año, y que la ciudad fue destruida cuarenta años después por los medos, la expresión del arrepentimiento de Dios por su humillación pone un obstáculo a esa interpretación, Dios se arrepintió, es decir, no trajo sobre ellos el castigo según los días que el profeta había expresado, y, por lo tanto, se deben entender cuarenta días naturales. Y si se quería decir cuarenta años, y fueron destruidos al final de ese periodo, como podría decirse que Dios se arrepintió, ya que según eso, el castigo amenazado fue, según el tiempo fijado, llevado sobre ellos, y la destrucción de ella cuarenta años después no se evidencia fácilmente, si Jonás vivió en el tiempo de Yerebouen, el segundo rey de Israel, como lo hizo, segundo de Reyes catorce, veinticinco, y Nínive fue destruida en el tiempo de Josías, rey de Judá. Pero la otra respuesta es clara, Dios no cumplió lo que había amenazado, porque ellos se enmendaron de lo que habían cometido, cuando se hizo la amenaza, ellos eran un objeto adecuado para la justicia, pero cuando se arrepintieron, fueron un objeto adecuado para un respiro misericordioso. Amenazar cuando los pecados son graves, es parte de la justicia de Dios, no ejecutar cuando los pecados son revocados por el arrepentimiento, es parte de la bondad de Dios. Y en el caso de Ezequías, segundo de Reyes veinte, uno, cinco, Isaías viene con un mensaje de Dios, que él debería, poner su casa en orden, porque moriría, es decir, la enfermedad era mortal, y ninguna aplicación externa podría en su propia naturaleza resistir la enfermedad, he aquí, yo añadiré a tus días quince años, te sanaré, Isaías treinta y ocho, uno, cinco. Me parece que es un mensaje completo, porque la última parte de él fue tan repentinamente después de la otra encomendada a Isaías, para ser entregada a Ezequías, porque no había salido de la casa del rey cuando se le ordenó regresar con la noticia de su salud, por una indulgencia extraordinaria de Dios contra el poder de la naturaleza y la fuerza de la enfermedad, he aquí, yo añadiré vida a tu vida, notándolo como una cosa extraordinaria, estaba en el segundo patio de la casa del rey cuando, le llegó esta noticia, segundo de Reyes veinte, cuatro, la casa del rey tenía tres patios, de modo que no había salido más allá de la mitad del palacio. Dios podía enviar este mensaje de muerte, para evitar que Ezequías se hinchara de orgullo por su liberación de Senaquerib, así como Pablo tenía un mensajero de Satanás que lo abofeteaba para evitar que se levantara, segunda epístola a los Corintios, doce, siete, y este buen hombre estaba sujeto a este pecado, como encontramos después en el caso de los embajadores babilónicos, y Dios retrasó esta otra parte del mensaje para humillarlo y provocar su oración, y tan pronto como encontró a Ezequías en este estado de ánimo, envió a Isaías con un mensaje reconfortante de recuperación, de modo que la voluntad de Dios fue significarle la mortalidad de su enfermedad, y luego aliviarlo con un mensaje de una recuperación extraordinaria. Dios no cambia cuando, de amar a alguna criatura, se enoja con ella, o de estar enojado se apacigua. El cambio en estos casos está en la criatura, según el cambio en la criatura, se encuentra en una relación diversa con Dios, una criatura inocente es el objeto de su bondad, una criatura ofensora es el objeto de su ira, hay un cambio en las dispensaciones de Dios, como hay un cambio en la criatura que se hace capaz de tales dispensaciones. Dios siempre actúa de acuerdo con la naturaleza inmutable de su santidad, y no puede cambiar más en sus afectos hacia el bien y el mal, de lo que puede hacerlo en su esencia. Cuando los demonios, ahora caídos, se alzaban como ángeles gloriosos, eran objeto del amor de Dios, porque eran santos, cuando cayeron, eran objeto del odio de Dios, porque eran impuros, la misma razón que le hizo amarlos cuando eran puros, le hizo odiarlos cuando eran criminales. La razón de sus diversas dispensaciones para con ellos fue la misma en ambos casos, en cuanto a Dios, su santidad inmutable, pero en cuanto a la criatura, diferente, la naturaleza de la criatura fue cambiada, pero la naturaleza santa y divina de Dios permaneció igual, limpio te mostrarás con los puros, y perverso con los perversos. Salmo 18, 26, él es luz refrescante para los que le obedecen, y fuego consumidor para los que le resisten. Aunque los mismos ángeles no siempre fueron amados, sin embargo, la misma razón que lo movió a amarlos, lo movió a odiarlos. Hubiera sido un cambio en Dios si los hubiera amado siempre, en cualquier actitud que estuvieran hacia él, no podría considerarse amor, sino una debilidad y un cariño impotente, el cambio está en el objeto, no en el afecto de Dios, porque el objeto amado antes no es amado ahora, porque aquello que era el motivo del amor, no está ahora en él, de modo que la criatura, al tener un estado diferente del que tenía, cae bajo un afecto o dispensación diferente. Había sido un afecto mutable en Dios amar lo que no era digno de amor con el mismo amor con que amaba lo que tenía la mayor semejanza con él. Si Dios hubiera amado a los ángeles caídos en ese estado y por ese estado, se habría odiado a sí mismo, porque había amado lo que era contrario a él y a la imagen de su propia santidad, lo que los hacía aparecer ante él como buenos. La voluntad de Dios está inmutablemente establecida para amar la justicia y odiar la iniquidad, y a partir de este odio castigarla, y si una criatura justa contrae la ira de Dios, o una criatura pecadora recibe las comunicaciones del amor de Dios, debe ser por un cambio en ellos mismos. ¿Caña el sol cuando endurece una cosa y ablanda otra, según la disposición de los diversos sujetos? ¿O cuando el sol hace que una flor sea más fragante y un cadáver más repugnante? Hay diversos efectos, pero la razón de esa diversidad no está en el sol, sino en el sujeto. El sol es el mismo y produce esos diferentes efectos por la misma calidad de calor, así que si un alma en pie se acerca a Dios, Dios la mira con enojo. Si un alma santa se presenta ante él, la misma perfección inmutable en Dios atrae su bondad hacia él. Como algunos piensan, el sol preferiría refrescarnos que quemarnos, si nuestros cuerpos fueran de la misma naturaleza y sustancia que esa luminaria. Así como la voluntad de Dios para crear el mundo no era nueva, sino una voluntad eterna, aunque se manifestó en el tiempo, así también la voluntad de Dios para el castigo del pecado, o la reconciliación del pecador, no era una voluntad nueva, aunque su ira en el tiempo estalle en los efectos de ella sobre los pecadores, y su amor fluya en los efectos de ella sobre los penitentes. Cristo por su muerte reconciliando a Dios con el hombre, no alteró la voluntad de Dios, sino que hizo lo que era consonante con su voluntad eterna. Él no vino para cambiar su voluntad, sino para ejecutarla. He aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Epístola a los Hebreos 10, 7. Y la gracia de Dios en Cristo no era una gracia nueva, sino una gracia antigua en una nueva apariencia. La gracia de Dios se ha manifestado. Tito 1, 11. Un cambio de leyes por parte de Dios no indica un cambio en Dios, cuando Dios abroga algunas leyes que había establecido en la iglesia y promulga otras. Hablé de esto el último día. Solo añadiré esto. Dios ordenó una cosa a los judíos, cuando la iglesia estaba en un estado infantil, y eliminó esas leyes, cuando la iglesia llegó a algún crecimiento. Los elementos del mundo eran adecuados para el estado de los niños. Epístola a los Gálatas. 4. 3. Una madre no alimenta al niño con la misma dieta que cuando ya es adulto. Nuestro Salvador no les hizo saber a sus discípulos algunas cosas que hizo en un momento dado, porque no eran capaces de soportarlas. ¿Dónde estuvo el cambio, en la voluntad de Cristo, o en su crecimiento de un estado de debilidad a uno de fortaleza? Un médico no prescribe lo mismo a una persona sana que a una enferma, ni lo mismo al principio que cuando la enfermedad está en declive. La voluntad y la habilidad del médico son las mismas, pero la capacidad y la necesidad del paciente de esta o aquella medicina o método de proceder no son las mismas. Cuando Dios cambió la ley ceremonial, no hubo cambio en la voluntad divina, sino una ejecución de su voluntad, porque cuando Dios ordenó la observancia de la ley, no pretendió la perpetuidad de la misma, es más, en los profetas declara su cesación, decretó ordenarla, pero decretó ordenarla sólo por un tiempo determinado, de modo que su abrogación no fue menos una ejecución de su decreto que su establecimiento por un tiempo, su orden fue conforme a su decreto para su establecimiento, y su anulación fue conforme a su decreto de continuarla sólo por un tiempo determinado, de modo que en todo esto no hubo cambio en la voluntad de Dios. El consejo de Dios es seguro, cualesquiera que sean los cambios que haya en el mundo, no están en Dios ni en su voluntad, sino en los acontecimientos de las cosas y en las diferentes relaciones de las cosas con Dios, están en la criatura, no en el Creador. El sol siempre permanece del mismo tono y no se distingue de los demás. Dios es amoroso en sí mismo, porque brilla verde a través de un cristal verde, y azul a través de un cristal azul, los diferentes colores vienen del cristal, no del sol, el cambio está siempre en la disposición de la criatura, y no en la naturaleza de Dios o su voluntad. Para información. Si Dios es inmutable en su naturaleza, y la inmutabilidad es una propiedad de Dios, entonces Cristo tiene una naturaleza divina. Esto en el Salmo se aplica a Cristo en Hebreos, Epístola a los Hebreos 1, 11, donde une la cita de este Salmo con la del Salmo 45, 6, 7. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra. Así como el primero debe necesariamente referirse a Cristo el Mediador, y en eso se le distingue de Dios, como uno ungido por él, así el otro debe referirse a Cristo, por lo cual es hecho uno con Dios en lo que respecta a la creación y disolución del mundo, en lo que respecta a la eternidad y la inmutabilidad. Ambos testimonios están unidos por el verbo copulativo y, y tú, Señor, declarando así que ambos deben entenderse referidos a la misma persona, el Hijo de Dios. El propósito del capítulo es demostrar que Cristo es Dios, y se dicen de él cosas que no podrían pertenecer a ninguna criatura, no, ni siquiera al más excelente de los ángeles. La misma persona que se dice que fue ungida por encima de sus semejantes, y que puso los cimientos de la tierra y los cielos, se dice que es la misma, es decir, la misma en sí misma, la prerrogativa de la igualdad pertenece a esa persona, así como la creación del cielo y la tierra. Los ocinianos dicen que se habla de Dios, y que Dios destruirá los cielos por Cristo, si es así, Cristo no es una mera criatura, no fue creado cuando se encarnó, porque la misma persona que cambiará el mundo creó el mundo. Si Dios cambiará el mundo por medio de él, Dios también creó el mundo por medio de él. Él existía antes de que el mundo existiera, porque, ¿cómo podría Dios crear el mundo por medio de alguien que no existía? Que no existía hasta después de la creación del mundo. Los cielos serán cambiados, pero se dice que la persona que ha de cambiar los cielos es la misma, o inmutable en la creación así como en la disolución del mundo. Esta igualdad se refiere a toda la oración. El Salmo en el que está el texto, y de donde se cita esto en hebreos, se refiere propiamente a Cristo, y a la redención por él, y a su consumación en el último día, y no al cautiverio babilónico. Ese cautiverio no fue tan deplorable como describe el estado del salmista, Daniel y sus compañeros florecieron en ese cautiverio, no se podría decir razonablemente de ellos que sus días se consumieron como humo, que sus corazones se secaron como la hierba, que se olvidaron de comer su pan. Además, se queja de la brevedad de la vida, pero nadie tenía más razón para quejarse de eso en el tiempo del cautiverio que antes y después de él, o en cualquier otro tiempo, su liberación no contribuiría en nada a la duración natural de sus vidas. Además, cuando Sion fuera edificada, los paganos temerían el nombre del Señor, es decir, adorarían a Dios, y todos los reyes de la tierra su gloria. La construcción del segundo templo después de la liberación, no hizo prosélitos a las naciones, ni los reyes de la tierra adoraron la gloria de Dios, ni Dios apareció en tal gloria al erigir el segundo templo. El segundo templo fue menos glorioso que el primero, porque le faltaban algunos de los ornamentos que eran la gloria del primero. Pero se dice de este estado que cuando el Señor edificara Sion, aparecería en su gloria, su gloria propia y extraordinaria. Ahora bien, ese Dios que aparecerá en gloria y edificara Sion, es el Hijo de Dios, el Redentor del mundo. Él edifica la iglesia, hace que las naciones teman al Señor, y los reyes de la tierra su gloria. Derribó el muro de separación y abrió una puerta para la entrada de los gentiles, quitó las cadenas de los prisioneros y soltó a los que estaban condenados a muerte por la maldición de la ley, y a esta persona se le atribuye la creación del mundo, y se declara que permanece igual en medio de un número infinito de cambios en cosas inferiores. Y es probable que el salmista considere no sólo el comienzo de la redención, sino su consumación en la segunda venida de Cristo, porque se queja de aquellos males que serán eliminados por su segunda venida, a saber, la brevedad de la vida, las persecuciones y los reproches con los que la iglesia está afligida en este mundo, y no se consuela con aquellos atributos que se oponen directamente al pecado, como la misericordia de Dios, el pacto de Dios, sino con aquellos que se oponen a la mortalidad, y las calamidades, como la inmutabilidad y la eternidad de Dios, y de ahí se infiere un establecimiento perpetuo de los creyentes. Los hijos de tus siervos permanecerán, y su descendencia será establecida delante de ti, de modo que el salmo mismo parece apuntar en todo el discurso a Cristo, y afirma su divinidad, lo que el apóstol, como intérprete, evidencia plenamente, aplicándoselo a él, y manifestando su deidad por su inmutabilidad así como por su eternidad. Mientras todas las demás cosas pierden sus formas y pasan por multitud de variaciones, él permanece constantemente el mismo, y será el mismo, cuando todos los imperios del mundo se desvanezcan, y se ponga un punto a los movimientos actuales de la creación, y como no hubo cambio en su ser por la creación de las cosas, tampoco no habrá por la alteración final de las cosas, él las verá terminar, como las vio surgir a la existencia, y serán las mismas después de su reinado, como él era antes de su original, él es el primero y el último, Apocalipsis 1, 17. Aquí hay fundamento y estímulo para la adoración. Un ateo hará otro uso de esto, si Dios es inmutable, porque debemos adorarlo, porque debemos orarle. El bien vendrá si él lo quiere, el mal no puede evitarse con todas nuestras súplicas, si él ha ordenado que caiga sobre nosotros. Pero ciertamente, como la inmutabilidad es conocimiento y querer el bien es una perfección, se debe adoración y admiración a Dios, por causa de esta excelencia. Si él es Dios, debe ser reverenciado, y más reverenciado, porque no puede dejar de ser Dios. Además, ¿qué consuelo podría ser orar a un Dios que, como el camaleón, cambia de color todos los días, a cada momento? ¿Qué estímulo podría haber en alzar nuestros ojos hacia alguien que fuera de una mente hoy y de otra mañana? ¿Quién elevaría una petición a un príncipe terrenal que fuera tan mutable, como para conceder una petición un día y negarla a otro, y cambiar su propio acto? Pero si un príncipe promete esto o aquello bajo tal o cual condición, y sabéis que su promesa es tan inmutable como las leyes de los medos y los persas, habría alguien que razonara así? Porque es inmutable, no le pediremos nada, no cumpliremos la condición con la que se ha de disfrutar el fruto de la proclamación. ¿Quién no consideraría ridícula tal inferencia? ¿Qué bendiciones no ha prometido Dios con la condición de que le busquemos? Si fuera de naturaleza injusta o de mente cambiante, esto sería un obstáculo para que le buscáramos y frustraría nuestras esperanzas, pero como es de otra manera, no es esta excelencia de su naturaleza el mayor estímulo para pedirle las bendiciones que ha prometido y un rayo del cielo para encender nuestro celo al pedir. Si deseáis cosas contra su voluntad, que él ha declarado que no concederá, la oración sería entonces un acto de desobediencia y un daño para él, así como un acto de locura en sí mismo. Su inmutabilidad podría sofocar tales deseos, pero si pedimos según su voluntad y según nuestras necesidades razonables, ¿qué base tenemos para hacer un argumento tan ridículo? Él ha querido todo lo que puede ser para nuestro bien, si cumplimos la condición que ha requerido, y lo ha dejado registrado para que podamos conocerlo y regular nuestros deseos y súplicas de acuerdo con ella. Si no lo buscamos, su inmutabilidad no puede ser un obstáculo, sino nuestra propia locura la causa, y por nuestra negligencia lo despojamos de esta perfección en cuanto a nosotros, y o bien insinuamos que no es sincero y no quiere decir lo que dice, o que es tan cambiante como el viento, a veces esto, a veces aquello, y en él no se puede confiar en absoluto. Si pedimos según su voluntad revelada, la inmutabilidad de su naturaleza nos asegurará la concesión, y que presunción sería en una criatura dependiente de su soberano pedir aquello contra lo cual sabe que ha declarado su voluntad, puesto que no hay ningún bien que podamos desear, que él no haya prometido darnos, si lo deseamos sinceramente y ardientemente. Dios ha decretado dar esto o aquello al hombre, pero con condiciones, y por medio de preguntarle y pedirlo, pedid, y se o seas dará, Ezequiel 36, 37, Mateo 7, 7, es como decir, no recibiréis a menos que pidáis. Cuando se hacen las promesas más elevadas, Dios espera que se pongan en relación, nuestro Salvador reúne la promesa y la petición, la promesa para alentar la petición, y la petición para disfrutar de la promesa, él no dice que tal vez se nos dará, sino que se dará, es decir, que ciertamente se dará, nuestro Padre Celestial está inmutablemente dispuesto a darnos esas cosas. Debemos depender de su inmutabilidad para la cosa, y someternos a su sabiduría por el momento. La oración es un reconocimiento de nuestra dependencia de Dios, dependencia que no podría tener un fundamento firme sin inmutabilidad. La oración no desea ningún cambio en Dios, sino que se ofrece a Dios para que nos conceda aquellas cosas que ha querido comunicar de manera inmutable, pero no las quiso sin la oración como medio de otorgarlas. La luz del sol está destinada a nuestro consuelo, al descubrimiento de las cosas visibles, a la maduración de los frutos de la tierra, pero, al mismo tiempo, se requiere que usemos nuestra facultad de ver, que empleemos nuestra industria en sembrar y plantar, y que expongamos nuestros frutos a la vista del sol, para que puedan recibir su influencia. Si un hombre cierra los ojos y se queja de que el sol se ha transformado en oscuridad, sería ridículo, el sol no ha cambiado, pero nosotros nos transformamos, y Dios no ha cambiado al no darnos las bendiciones que ha prometido, porque lo ha prometido en la forma de una debida dirección a Él, y abriendo nuestras almas para recibir su influencia, y para esto, su inmutabilidad es el mayor estímulo. Esto muestra cuán contrario es el hombre a Dios en cuanto a su inconstancia. ¿Qué distancia infinita hay entre el Dios inmutable y el hombre mutable, y cómo deberíamos lamentar esta inconstancia en nuestra naturaleza? Hay una mutabilidad en nosotros como criaturas, y una criatura no puede dejar de ser mutable por naturaleza, de lo contrario no sería una criatura sino Dios. El establecimiento de cualquier criatura es por gracia y don, naturalmente tendemos a nada, ya que venimos de la nada. Esta mutabilidad de la criatura no es nuestro pecado, sin embargo, debería hacernos acostarnos con un sentimiento de nuestra propia nada, en presencia del Creador. Los ángeles como criaturas, aunque no corruptos, cubren sus rostros ante Él, y los argumentos que Dios usa para humillar a Job, aunque era una criatura caída, no provienen de su corrupción, porque no recuerdo que lo acusara de eso, sino de la grandeza de su majestad y la excelencia de su naturaleza declarada en sus obras, Job 38, 41. Por eso, los hombres que no tienen sentido de Dios ni humildad ante Él, olvidan que son criaturas y también corruptas. Cuán grande es la distancia entre Dios y nosotros, en cuanto a nuestra inconstancia en el bien, que no nos es natural por creación, porque la mente y los afectos eran regulares, y por el gran artífice fueron señalados a Dios como el objeto del conocimiento y del amor. Tenemos las mismas facultades de entendimiento, voluntad y afecto que tenía Adán en la inocencia, pero no con la misma luz, la misma inclinación y el mismo lastre. El hombre, por su caída, hirió su cabeza y su corazón, la herida en su cabeza lo hizo inestable en la verdad, y la de su corazón, inestable en sus afectos, se cambió de la imagen de Dios a la del diablo, de la inocencia a la corrupción, y de la capacidad de ser firme a una inconstancia perpetua, su plata se convirtió en escoria, y su vino se mezcló con agua, Isaías 1, 22. Él cambió a la inconstancia en la verdad, opuesta a la inmutabilidad del conocimiento en Dios. ¿Cómo flotan nuestras mentes entre la ignorancia y el conocimiento? La verdad de nosotros es como esas cosas efímeras, criaturas que duran un día, brota por la mañana y expira por la noche. ¿Cuán pronto se nos va volando aquello de lo que no sólo hemos tenido algunos destellos débiles, sino que hemos aprendido y disfrutado un poco? El diablo no se mantuvo en la verdad, Juan 8, 44, y por eso maneja sus maquinaciones para hacernos tan inestables como él. Nuestras mentes se tambalean, y razonamientos corruptos nos dominan, como esponjas, chupamos agua, y una ligera compresión nos hace escupirla de nuevo. Las verdades no están grabadas en nuestros corazones, sino escritas como en polvo, desfiguradas por la siguiente ráfaga de viento, llevadas por doquiera de todo viento de doctrina, Efesios 4, 14, como un barco sin piloto ni velas, a la espera de la próxima tormenta, o como nubes que son inquilinos del viento y del sol, movidas por el viento y derretidas por el sol. Los gálatas fueron llamados a la gracia de Dios, pero fueron apartados de ella. Gálatas 1, 6, se ha informado de que algunos tuvieron menstrua anfidem, es decir, mantuvieron una opinión durante un mes, y muchos son como aquel que creyó en la inmortalidad del alma tan pronto como tuvo en la mano el libro de Platón sobre ese tema. Uno los compara con niños, juegan con las verdades como los niños con los bebés, un momento los abrazan y poco después los arrojan al suelo. ¿Cuán pronto olvidamos lo que la verdad nos ha sido entregada y lo que representaba que éramos? Santiago 1, 23, 24. ¿No es algo digno de lamentar que el hombre sea una veleta, que se mueve con cada sopro de viento y cambia de aspecto como el viento cambia de rumbo? Inconstancia en la voluntad y afectos opuestos a la inmutabilidad de la voluntad en Dios. Vacilamos entre Dios y Bael, y mientras no sólo estamos tomando una decisión, sino que, al movernos un poco, miramos hacia atrás con un anhelo por Sodoma, a veces nos elevamos con intenciones celestiales y luego nos derribamos con preocupaciones terrenales, como un barco que, por el avance de las olas, parece aspirar al cielo, y la siguiente caída de las olas lo hace hundirse en las profundidades. Cambiamos de propósitos con más frecuencia que de modas, y nuestras resoluciones son como letras en el agua, de las cuales no queda ninguna marca. Seremos como Juan hoy para amar a Cristo, y como Judas mañana para traicionarlo y, por una indigna ligereza, pasar al campamento de los enemigos de Dios, resueltos a ser tan santos como los ángeles en la mañana, cuando la tarde nos ve tan impuros como los demonios. Con cuánta frecuencia odiamos lo que antes amábamos y evitamos lo que antes anhelábamos, y nuestras resoluciones son como vasos de cristal, que se rompen al primer golpe, y se hacen añicos ante la siguiente tentación. Saúl resolvió no perseguir más a David, pero pronto lo encontraréis en su antiguo juego. Faraón más de una vez prometió, y probablemente resolvió, dejar ir a Israel, pero al final de la tormenta sus propósitos se desvanecen. Éxodo 8, 27, 32. Cuando una aflicción aprieta a los hombres, intentan cambiar su rumbo, y la siguiente noticia de alivio cambia sus intenciones, como un arco que no está completamente tensado en sus inclinaciones, no pueden dar en el blanco, sino que viven muchos años entre resoluciones de obediencia y afectos a la rebelión. Salmo 88, 17. Y las promesas que los hombres hacen a Dios son a menudo el fruto de su pasión, su temor, no de su voluntad. Los israelitas se sobresaltaron ante los terrores con que se les entregó la ley, y prometieron obediencia. Éxodo 20, 19. Pero un mes después los olvidaron. Hicieron un becerro de oro y, a la vista del Sinaí, invocaron y danzaron ante sus dioses. Éxodo 32. Nunca hubo un pueblo más inconstante. Pedro, que juró lealtad a su maestro y valor para adherirse a él, lo abjuró casi al mismo tiempo. Aquellos que claman con celo, el Señor es Dios, poco después vuelven al servicio de sus ídolos. Primero de Reyes 18, 39. Lo que parece ser nuestro placer hoy, es nuestra aficción mañana. El temor al juicio nos pone en un dolor religioso, y el amor a nuestras concupiscencias nos reduce a una inclinación rebelde. Una vez pasado el peligro, el santo se olvida, la salvación y la condenación se nos presentan, nos conmueven y engendran algunos deseos débiles, que se disuelven ante las tentaciones siguientes de un interés carnal. No se puede aferrar a nuestras promesas, no se puede dar crédito a nuestras resoluciones. Inconstancia en la práctica. ¿Cuánto comienza en el espíritu y termina en la carne? Un día en el santuario, otro en los campos, claro por la mañana como el sol y nublado antes del mediodía, en el cielo por la excelencia de los dones, en el infierno por una serie de profanaciones, como una flor, de la que algunos hablan, que cambia de color tres veces al día, una parte blanca, luego púrpura, luego amarilla. El espíritu codicia a la carne, y la carne triunfa rápidamente sobre el espíritu. En un hombre bueno, ¿cuántas veces hay un etargo espiritual? Aunque no difame abiertamente a Dios, no siempre lo glorifica, no abandona la verdad, pero no siempre hace de la consecución de ella y de la solución de ella su negocio. Esta frivolidad se descubre en el deber religioso, queriendo hacer el bien, el mal está en mí, romanos. 7. 21. Nunca estamos más presentes que cuando tenemos la intención de hacer el bien, y nunca estamos más presentes que cuando tenemos la intención de hacer el mejor y mayor bien. Qué difícil es hacer que nuestros pensamientos y afectos se mantengan firmes. Colóquelo sobre un buen objeto y saltarán de él, como un pájaro de una rama, de una fruta a otra, variamos nuestras posturas según los diversos objetos que encontramos. El curso del mundo es algo muy etéreo, adecuado a las nociones inciertas de ese, príncipe de la potestad del aire, que actúa en él, Efesios 2, 2. Esto debería ser lamentado por nosotros. Aunque podamos permanecer firmes en la verdad, aunque podamos tejer nuestras resoluciones en una red firme, aunque el espíritu pueda triunfar sobre la carne en nuestra práctica, sin embargo, debemos lamentarlo, porque la inconstancia es nuestra naturaleza, y la firmeza que tenemos en el bien proviene de la gracia. Lo que encontramos que practican la mayoría de los hombres es natural para todos, como el rostro corresponde al rostro en el espejo, así el corazón al corazón. Proverbios 27-19. Un rostro en el espejo no se parece más a un rostro natural, cuya imagen es, que el corazón de un hombre se parece naturalmente a otro. Es natural para los que están fuera de la iglesia. Nabucodonosor está tan afectado por el espíritu profético de Daniel, que no quería que nadie fuera considerado el verdadero Dios, sino el Dios de Daniel. Daniel 2-47. Cuán pronto se le escapa esta idea, y debe erigirse una imagen para que todos la adoren, bajo pena de una muerte cruel y dolorosa. El Dios de Daniel es completamente olvidado. La milagrosa liberación de los tres niños, por no adorar su imagen, le hace emitir un decreto para asegurar el honor de Dios de lo propio de sus súbditos, Daniel 3-29. Sin embargo, poco tiempo después, lo tenemos pavoneándose en su palacio, como si no hubiera otro Dios más que él mismo. Es algo natural para los que están en la iglesia. Los israelitas eran la única iglesia que Dios tenía en el mundo, y un ejemplo notable de inconstancia. Después de los milagros de Egipto, murmuraron contra Dios, cuando vieron a Faraón marchar con un ejército tras sus talones. Deseaban comida, y pronto les dio asco el maná que antes les gustaba. Cuando llegaron a Canaán, a veces adoraban a Dios, y a veces a ídolos, no sólo los ídolos de una nación, sino de todos sus vecinos. En relación con esto, Dios llama a esto su herencia, un pájaro moteado. Jeremías 12-9. Un pavo real, dice Jeremías, inconstante, hecho de variedades de colores y ceremonias idólatras. Esta ligereza de espíritu es la raíz de todo mal. Dispersa nuestros pensamientos en el servicio de Dios. Es la causa de todas las revueltas y apostasías de Él. Nos incapacita para recibir las comunicaciones de Dios. Todo lo que oímos es como palabras escritas en la arena, que el próximo vendaval borra. Todo lo que se nos pone en la boca es como un licor precioso en una mano paralizada, que pronto se derrama. Genera desconfianza en Dios cuando tenemos un juicio incierto sobre Él, no estamos dispuestos a confiar en Él. Un juicio incierto será seguido por un corazón desconfiado. En resumen, donde prevalece, es una señal cierta de impiedad. Ser llevado por el viento como paja y ser impío, es todo lo mismo en el juicio del Espíritu Santo. Salmo 1, 4. Los impíos son, como el tamo que arrebata el viento, lo que no significa su destrucción, sino su disposición, porque su destrucción se infiere de ello, por tanto, los impíos no se sostendrán en el juicio. ¿Cuán contrario es esto al Dios inmutable, que es siempre el mismo y quiere que seamos iguales en nuestras promesas religiosas y resoluciones para el bien? Si Dios es inmutable, es una triste noticia para aquellos que están decididos a ser malvados o que no se preocupan de volver a cumplir con el deber que Él exige. Los pecadores no deben esperar que Dios altere su voluntad, haga una brecha en su naturaleza y viole su propia palabra para satisfacer sus lujurias. No, no es razonable que Dios se deshonre a sí mismo para protegerlos y dejar de ser Dios, para que sigan siendo malvados, cambiando su propia naturaleza, para que permanezcan inmutables en su vanidad. Dios es el mismo, la bondad es tan amable a sus ojos y el pecado tan abominable a sus ojos ahora como lo fue al principio del mundo. Siendo el mismo Dios, es el mismo enemigo de los malvados como el mismo amigo de los justos. Es el mismo en conocimiento y no puede olvidar los actos pecaminosos. Es el mismo en voluntad y no puede aprobar las prácticas injustas. La bondad no puede dejar de ser siempre objeto de su amor, y la maldad no puede dejar de ser siempre objeto de su odio, y como su aversión al pecado es siempre la misma, así como lo ha sido en sus juicios sobre los pecadores, lo mismo seguirá siendo, porque la misma perfección de inmutabilidad pertenece a su justicia para el castigo del pecado, como a su santidad para su desafección al pecado. Aunque el pacto de obras era cambiante por el crimen del hombre que lo violaba, sin embargo era inmutable con respecto a la justicia de Dios que lo reivindicaba, la cual es inflexible en el castigo de las violaciones de su ley. La ley tenía una parte preceptiva y una parte amenazadora. Cuando el hombre cambiaba la observancia del precepto, la naturaleza justa de Dios no podía anular la ejecución de la amenaza, no podía, a causa de esta perfección, descuidar su palabra justa y tolerar la transgresión injusta. Aunque no había criaturas racionales en el ser, excepto Adán y Eva, Dios lo sometió a esa muerte que les había asegurado, y de esta inmutabilidad de su voluntad, surge la necesidad del sufrimiento del Hijo de Dios para el alivio de la criatura apóstata. Su voluntad en el segundo pacto es tan inmutable como la del primero, sólo el arrepentimiento se establece como la condición del segundo, que no se permitió en el primero, y sin arrepentimiento, el pecador debe perecer irrevocablemente, o Dios debe cambiar su naturaleza, debe haber un cambio en el hombre, no puede haberlo en Dios, su arco está tensado, sus flechas listas, si los malvados no se vuelven, Salmo. 7, 11. No hay un ateo, un hipócrita, una persona profana, que jamás haya estado sobre la tierra, que el alma de Dios no lo aborrezca como tal, y a los similares a él aborrecerá por siempre, mientras alguien continúe así, puede esperar que los cielos giren como ellos quieran, que el sol se detenga a su voluntad, que las estrellas cambien su curso a su antojo, antes que que Dios cambie su naturaleza, que es opuesta a la profanación y la vanidad. ¿Quién se endureció contra él y prosperó? Job 9, 4. La inmutabilidad de un Dios bueno es una base sólida de consuelo. Los súbditos desean que un buen príncipe viva para siempre, ya que no quieren cambiarlo, pero no les importa cuán pronto se deshagan de un opresor. Esta inmutabilidad de la voluntad de Dios muestra que está tan dispuesto a aceptar a cualquiera que venga a él como siempre lo estuvo, de modo que podemos dirigirnos a él con confianza, ya que él no puede cambiar sus afectos por la bondad. El temor al cambio en un amigo impide una confianza plena en él, una seguridad de estabilidad alienta la esperanza y la confianza. Este atributo es el apoyo más fuerte para la fe en todas nuestras apelaciones, no es una sola perfección, sino la gloria de todas las que pertenecen a su naturaleza, porque él es inmutable en su amor. Jeremías 31, 3. En su verdad, Salmo 117, 2. La revelación más solemne de sí mismo en este nombre, Jehová, que significa principalmente su eternidad e inmutabilidad, fue para apoyar la fe de los israelitas en la expectativa de una liberación de Egipto, de que no se había retractado de su propósito, y de su promesa hecha a Abraham de dar Canaán a su posteridad, Éxodo 3, 14 a 17. En esto está la base y la fuerza de todas sus promesas, por lo tanto, dice el salmista, en ti confiarán los que conocen tu nombre, Salmo 9, 10. Aquellos que están familiarizados espiritualmente con tu nombre, Jehová, y tienen un verdadero sentido de él en sus corazones, pondrán su confianza en ti. No se podría desconfiar de su bondad, si se comprendiera y considerara bien su inmutabilidad. Toda desconfianza volaría ante ella, como la oscuridad ante el sol, sólo se aprovecha de nosotros cuando no estamos bien cimentados en su nombre, y si alguna vez confiamos en Dios, tenemos la misma razón para confiar en él para siempre, Isaías 26, 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos, o, como se dice en hebreo, una roca de los siglos, es decir, perpetuamente inmutable. Encontramos las huellas de la inmutabilidad de Dios en las criaturas. Él, por su decreto perentorio, ha puesto límites al mar, hasta aquí llegarás, pero no pasarás más allá, y aquí se detendrán tus orgullosas olas, Job 38, 11. Tememos que el mar nos inunde en esta isla, No, a causa de su decreto fijo. ¿Y no es su promesa en su palabra tan inmutable como su palabra concerniente a las cosas inanimadas, tan buena base sobre la cual apoyarse? El pacto permanece inmutable. Las criaturas mutables rompen sus ligas y pactos, y los parten en pedazos como las cuerdas de Sansón, cuando no se acomodan a sus intereses. Pero un Dios inmutable mantiene su pacto, los montes se moverán, y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrará, Isaías 14, 10. El cielo y la tierra se desmoronarán más pronto que una pizca de mi pacto, y las partes más fuertes y firmes de la creación se desmoronarán hasta convertirse en polvo. Depende de la inmutabilidad de su voluntad y de la inmutabilidad de su palabra, y, por lo tanto, se le llama, la inmutabilidad de su consejo, Hebreos 6, 17. Es el fruto del propósito eterno de Dios, de ahí que el apóstol relaciona el propósito y la gracia, segunda epístola a Timoteo 1, 9. Un pacto con una nación puede ser cambiante, porque puede no estar basado en el propósito eterno de Dios, poner su temor en el corazón, sino con respecto a la obediencia de la criatura. Así, Dios escogió a Jerusalén como el lugar donde habitaría para siempre, Salmo 132, 14. Pero los amenazó con alejarse de ellos cuando rompieron el pacto con él, y la gloria de Jehová subió de en medio de la ciudad al monte que está al oriente, Ezequiel 11, 33. El pacto de gracia no dice, yo seré vuestro Dios, si vosotros seréis mi pueblo, sino, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Oseas 2, 19. Te desposaré conmigo para siempre, diré, pueblo mío eres tú, y ellos dirán, mi Dios eres tú. Su propósito eterno es escribir sus leyes en los corazones de los elegidos. Pone una condición a su pacto de gracia, la condición de la fe, y resuelve obrar esa condición en los corazones de los elegidos. Por lo tanto, los creyentes tienen dos pilares inmutables para su sostén, más fuertes que los erigidos por Salomón en el pórtico del templo, primero de Reyes 7, 21, llamados Jaquín y Boós, para señalar la firmeza de ese edificio dedicado a Dios. Estos son la elección, o la permanencia, el consejo de Dios y el pacto de gracia. Él no revocará el pacto ni borrará los nombres de sus elegidos del libro de la vida. La perseverancia está asegurada. No es propio de la majestad de Dios llamar eficazmente a una persona así hoy, hacerla apta para su amor eterno, darle fe y quitarse la mañana. Su llamamiento eficaz es el fruto de su elección eterna, y ese consejo no tiene otro fundamento que su voluntad constante e inmutable, un fundamento que permanece firme y, por lo tanto, se le llama el fundamento de Dios, y no de la criatura, el fundamento de Dios está firme, el Señor conoce a los suyos, según Depístola a Timoteo, 2, 19. No está fundado sobre nuestra propia fuerza natural, puede entonces estar sujeto a cambios, como no están todos los productos de la naturaleza. Los ángeles caídos habían creado la gracia en su inocencia, pero la perdieron por su caída. Si éste fuera el fundamento de la criatura, pronto podría ser sacudido, ya que el hombre, después de su rebelión, no puede atribuirse nada constante a sí mismo, sino su propia inconstancia. Pero el fundamento no está en la debilidad de la naturaleza, sino en la fuerza de la gracia, y de la gracia de Dios, que es inmutable, a quien no le falta virtud para poder, ni bondad para querer, para preservar su propio fundamento. ¿Con qué propósito dice nuestro Salvador a sus discípulos que sus nombres estaban escritos en el cielo? Lucas 10, 20. Si no para marcar la certeza infalible de su salvación oponiéndose a las cosas que perecen y tienen sus nombres escritos en la tierra, Jeremías 17, 23, o sobre la arena, donde pueden ser desfigurados. ¿Y por qué habría de ordenar Cristo a sus discípulos que se regocijaran de que sus nombres estuvieran escritos en el cielo, si Dios fuera mutable para borrarlos de nuevo? ¿O por qué habría de asegurarnos el apóstol que, aunque Dios había rechazado a la mayor parte de los judíos, no había rechazado por ello a su pueblo elegido según su propósito y consejo inmutable, porque no hay ninguno de los elegidos de Dios que no llegue a la salvación? Porque, dice él, la elección la ha alcanzado. Romanos 11, 7. Es decir, todos los que son de la elección la han alcanzado, y los demás están endurecidos. ¿Dónde se estampa el sello de la santificación? Es un testimonio de la elección de Dios, y ese fundamento permanecerá seguro, el fundamento del Señor está firme, teniendo este sello, el Señor conoce quienes son suyos, ese es el fundamento, el nombrar el nombre de Cristo, o creer en Cristo, y apartarse de la iniquidad, es el sello. Así como es imposible cuando Dios llama a las cosas que no son, que no brouten a la existencia y aparezcan ante Él, así también es imposible que la semilla de Dios, por su propósito eterno, no sea traída a una vida espiritual, y ese llamamiento no puede retractarse, porque ese don y llamamiento es irrevocable. Romanos 11, 29. Y cuando se elimina el arrepentimiento de Dios con respecto a algunas obras, se declara la inmutabilidad de esas obras, y la razón de esa inmutabilidad es su dependencia pura del favor eterno y la gracia inmutable de Dios, destinada en sí mismo, Efesios 1, 9, 11, y no de la mutabilidad de la criatura. Por lo tanto, su felicidad no es como patente entre los hombres, Juan Diu Van y Segecerin, mientras se comporten bien, pero tienen una promesa de que se comportarán de tal manera que nunca se apartarán totalmente de Dios. Jeremías 32, 40. Haré con ellos un pacto eterno, que no me apartaré de ellos para hacerles bien, sino que pondré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Dios no se apartará de ellos para hacerles bien, y promete que no se apartarán de él para siempre ni lo abandonarán. Y la base de esto es el pacto eterno, y, por lo tanto, creer y sellar para seguridad están unidos, Efesios 1, 13. Y cuando Dios nos enseña interiormente su ley, nos da la voluntad de no apartarnos de ella, Salmo 119, 11, No me he apartado de tus juicios, ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me has enseñado? Con esto se asegura la felicidad eterna. Esta es la inferencia que se hace de la eternidad e inmutabilidad de Dios en el versículo que sigue al texto, Los hijos de tus siervos permanecerán, y su descendencia será establecida delante de ti. Esta es la única conclusión que se saca de aquellas perfecciones de Dios solemnemente afirmadas antes. Los hijos que los profetas y apóstoles te han engendrado, serán totalmente liberados de las reliquias de su apostasía y del castigo que les corresponde, y se harán partícipes de la inmortalidad contigo, como hijos que morarán en la casa de su Padre para siempre. El Espíritu comienza una vida espiritual aquí, para prepararnos para una vida inmutable en la gloria del más allá, donde los creyentes serán colocados en un trono que no puede ser sacudido y poseerán una corona que no será quitada de sus cabezas para siempre. Tengamos en cuenta la variabilidad e incertidumbre de todas las demás cosas aparte de Dios. Hay tantos cambios como figuras en el mundo. Toda la moda del mundo es algo transitorio, cada hombre puede decir como Job, cambios y guerra hay contra mí, Job 10, 17. Lotte eligió la llanura de Sodoma porque era el suelo más rico. Estuvo allí poco tiempo antes de que lo tomaran prisionero, y sus bienes se convirtieron en botín de sus enemigos. Esto se le devuelve de nuevo, pero poco después, el fuego del cielo devora su riqueza, aunque su persona estaba a salvo del juicio por una providencia especial. Ardemos en deseos de establecernos, pero equivocamos el camino y construimos castillos en el aire, que se desvanecen como burbujas de jabón en el agua. Y, por lo tanto, no dejemos que nuestros pensamientos se detengan mucho en ellos. Consideremos solamente aquellas almas que están en posesión de un Dios inmutable, que contemplan su gloria inmarcesible. ¿No sería una especie de infierno para ellos pensar en estas cosas o sentir algún deseo por las nimiedades cambiantes de la tierra? Más aún, no tenemos razón para pensar que se cubren el rostro de vergüenza por haber tenido tal debilidad de espíritu cuando estaban aquí abajo, como para dedicar más pensamientos a ellas de los que eran necesarios para esta vida presente, mucho más aún, por haberlas valorado y cortejado en cualquier momento por encima de un bien inmutable. ¿No se desdeñan a sí mismos por haber degradado alguna vez las perfecciones inmutables de Dios, hasta el punto de descuidar en cualquier momento los pensamientos sobre Él, por el entretenimiento de un rival tan vil e inconstante? Mucho menos deberíamos confiar en ellas o regocijarnos en ellas. Las mejores cosas son cambiantes, y las cosas de esa naturaleza no son objetos adecuados para la confianza. No confíes en las riquezas, tienen sus menguas así como sus aumentos, a veces surgen como un torrente y se derraman sobre los hombres, pero también se parecen a un torrente en una caída y partida tan repentinas, y no dejan nada más que lodo detrás de ellas. No confiéis en el honor. Todo el honor y los aplausos del mundo no son mejores que una herencia de viento, de la que el piloto no está seguro, sino que se desplaza de un rincón a otro y no se mantiene perpetuamente en el mismo punto de los cielos. Como, en unas pocas edades, la casa de David, un gran monarca y un hombre conforme al corazón de Dios, descendió a una condición miserable, y toda la gloria de esa casa quedó encerrada en el tronco de un carpintero. El garfio de David se convirtió en un cetro, y el cetro, por la misma mano de la providencia, se convirtió en un hacha en José, su descendiente. No o seas regocijéis inmoderadamente en la sabiduría, ésta y el conocimiento languidecen con la edad. Una herida en la cabeza puede dañar lo que es la gloria del hombre. Si un órgano está fuera de lugar, la necedad puede triunfar, y toda la prudencia de un hombre terminará en una senectud irrecuperable. Nabucodonosor no era un tonto, pero, por una mano repentina de Dios, se convirtió no sólo en un tonto o un loco, sino en una especie de bruto. No te regocijes en la fuerza, ésta decae, y un hombre poderoso puede vivir para ver su brazo fuerte marchitarse, y una langosta convertirse en una carga. Eclesiastes 12, 5. Los hombres fuertes se encorvarán, y las muelas cesarán porque son pocas, ni te regocijes en los niños, son como pájaros en un árbol, que hacen un pequeño trino y luego caen en la red del cásado. Poco esperaba Job noticias tan tristes como la pérdida de toda su progenie de un golpe, cuando el mensajero llamó a su puerta, y tales cambios ocurren a menudo cuando nuestras expectativas de comodidad y satisfacción en ellos están en lo más alto. Juan a menudo se resquebraja una cuerda cuando el músico la ha tocado a una altura justa para una melodía, y todos sus dolores y deleites se arruinan en un momento. En realidad, todas estas cosas cambian a medida que las usamos, como el hielo que se derrite entre nuestros dedos y las flores que se marchitan mientras las olemos. El apóstol les dio un buen título cuando las llamó, riquezas inciertas, y pensó que era un argumento fuerte para disuadirlos de confiar en ellos. Primera epístola a Timoteo. 6. 17. La riqueza del comerciante depende de los vientos y las olas, y los ingresos del labrador de las nubes, y como dependen de aquellas cosas que se usan para expresar la mayor variabilidad, no pueden ser objeto adecuado para confiar. Además, Dios a veces enciende un fuego bajo toda la gloria de un hombre, que la consume insensiblemente, Isaías 10. 16. Y mientras las tenemos, el temor de perderlas nos hace no muy felices en el gozo de ellas, apenas podemos decir si son contentamientos o no, porque el dolor las sigue tan de cerca. No es una exhortación innecesaria para los buenos hombres, los mejores hombres han sido propensos a depositar demasiada confianza en ellos. David se creía inmutable en su prosperidad, y tales pensamientos no podían existir sin algunas salidas inmoderadas del corazón hacia ellas, y confianzas en ellas, y Job se prometió a sí mismo morir en su nido y multiplicar sus días como la arena, sin interrupción alguna, Job 29. 18. 19. Pero se equivocó y se desilusionó. Permítanme agregar esto, no confíen en los hombres, que son tan inconstantes como cualquier otra cosa, y a menudo cambian sus afectos más ardientes en odio implacable, y aunque sus afectos no puedan cambiar, el poder para ayudarlos si puede hacerlo. Los amigos de Aman, que dependían de él un día, se sintieron abatidos al siguiente, cuando su patrón cambió su carro de estado por una horca ignominiosa. Prefieran a un Dios inmutable antes que a criaturas mutables. No es algo horrible ver lo que somos y lo que poseemos, desmoronándose diariamente en polvo y en un flujo continuo de nosotros, y no buscar algo que sea permanente y que siempre permanezca igual como nuestra porción, en Dios, o la sabiduría, que es Cristo, hay sustancia. Proverbios. 8. 21. En cuyo respecto se opone a todas las cosas del mundo, que no son más que sombras, que son más cortas o más largas, según el movimiento del sol, mutables también, por cada pequeño cuerpo que interviene. Dios no está sujeto a ninguna decadencia interior, a ninguna fuerza exterior, nada en su propia naturaleza puede cambiarlo de lo que es, y no hay poder superior que puede impedirle ser lo que él quiere para el alma. Él es un océano de toda perfección, no necesita nada fuera de sí mismo para ser feliz, que pueda atraerlo a un cambio. Sus criaturas no pueden necesitar nada de él para ser felices, por lo que pueden ser tentadas a preferir algo antes que a él. Si disfrutamos de otras cosas, es por donación de Dios, quien puede tanto retirarlas como otorgarlas, y es una cosa razonable, así como necesaria, esforzarse por disfrutar del benefactor inmutable, más que sus dones de Bekebel's. Si las criaturas tuvieran en sí mismas la virtud suficiente para arrebatarnos los pensamientos y acaparar nuestras almas, qué belleza y qué fuerza tienen esas cosas para competir con él cuando contemplamos un ser fijo e inmutable. ¿Cómo podrían resistir y mantener su interés frente a un pensamiento y un sentido vivos de Dios? Toda su gloria volaría ante él como la de las estrellas ante el sol. Una vez no fueron nada, pueden volver a ser nada, así como su propia naturaleza no las sacó de la nada, su naturaleza no las protege de ser reducidas a la nada. Qué desgracia es tener nuestros afectos puestos en algo que conserva algo, de su no ser con su ser, que vive, en efecto, pero en un flujo continuo, y puede perder ese placer mañana que nos encanta hoy. Esta doctrina nos enseñará paciencia ante las providencias que declaran su voluntad inmutable. La rectitud de nuestra voluntad consiste en la conformidad con lo divino, tal como se descubre en sus palabras y se manifiesta en su providencia, que son los eflujos de su voluntad inmutable. El tiempo de la prueba es señalado por su voluntad inmutable, Daniel. 11.35. No está en el poder de la voluntad del que sufre a cortarlo, ni en el poder de la voluntad de los enemigos prolongarlo. Todo lo que sucede ha sido decretado por Dios, Eclesiastes. 6.10. Lo que fue ya está nombrado. Por lo tanto, murmurar o estar descontento es contender con Dios, que es más poderoso que nosotros, para mantener sus propios propósitos. Dios actúa todas las cosas convenientemente para ese fin inmutable previsto por él mismo, y de acuerdo con la razón de su propia voluntad, en el momento verdadero y más apropiado para ella y para nosotros, ni demasiado pronto ni demasiado lento, porque él es inmutable en conocimiento y sabiduría. Dios no obra nada con una voluntad inmutable, sino con una sabiduría inmutable y una regla inmutable de bondad, y, por lo tanto, no sólo debemos aceptar lo que él obra, sino tener una complacencia en ello, y al tener nuestras voluntades unidas de esta manera con la voluntad inmutable de Dios, alcanzamos algún grado de semejanza con él en su propia inmutabilidad. Cuando, por lo tanto, Dios ha manifestado su voluntad al abrir su decreto al mundo por su obra de providencia, debemos cesar todas las disputas contra él y, con Aarón, callar, aunque la aflicción sea muy dolorosa, Apocalipsis 10, 3. Toda carne debe estar en silencio ante Dios, Zacarías 2, 13, porque todo lo que es su consejo permanecerá, y no puede ser revocado. Toda lucha contra él es como un vídeo quebradizo que lucha con una roca, porque, si corta y encierra, o recoge, ¿quién podrá impedírselo? Job 11, 10. Nada puede ayudarnos si Dios ha determinado afigirnos, como nada puede dañarnos si ha determinado protegernos. Cuanto más claramente Dios ha evidenciado que esto o aquello es su voluntad, más pecaminoso es nuestro luchar contra ello. El pecado de Faraón fue mayor al guardar a Israel, cuanto más los milagros de Dios habían sido demostraciones de su firme voluntad de liberarlos. Que nada arrebate nuestros corazones a una contradicción con él, sino que temamos y démosle gloria, cuando llegue la hora del juicio que él ha señalado, Apocalipsis 14, 7, es decir, cumplamos con la voluntad inmutable de su precepto, cuanto más declare la voluntad inmutable de su providencia. No debemos pensar que Dios debe deshonrar su naturaleza y cambiar sus procedimientos para con nosotros, es mejor que la criatura sufra, a que Dios se vea perjudicado en alguna de sus perfecciones. Si Dios cambiara su propósito, cambiaría su naturaleza. La paciencia es el camino para realizar la voluntad inmutable de Dios, y un medio para alcanzar una inmutabilidad llena de gracia para nosotros mismos al recibir la promesa, Hebreos 10, 36, porque o seas es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esta doctrina nos enseñará a imitar a Dios en esta perfección, esforzándonos por ser inmutables en la bondad. Dios nunca se aparta de sí mismo, no encuentra nada mejor que sí mismo por lo que deba cambiar, y ¿podemos encontrar algo mejor que Dios para atraer nuestros corazones a un cambio? El sol nunca se aparta de la línea eclíptica, ni nosotros debemos apartarnos de los caminos de la santidad. Una obediencia constante es alentada por un Dios inmutable para recompensarla. Primera epístola a los Corintios. 15, 58, Estad firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no será en vano. La inconstancia es la nota de un hipócrita. Salmo. 88, 37, La constancia en lo que es bueno es la marca de un santo, es el carácter de una persona justa, guardar la verdad. Isaías. 26, 2. Y se dice con la misma certeza que, el que no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. 2 Juan 9. Pero el que persevera, tiene al Padre y al Hijo. Hay mucha incertidumbre, mucha naturaleza, mucha firmeza en el deber, mucha gracia. Nunca podemos honrar a Dios a menos que terminemos su obra, así como Cristo no glorificó a Dios sino al terminar la obra que Dios le encomendó hacer. Juan 17, 4. Cuanto más se acerca el fin del mundo, más se ve la inmutabilidad de Dios en sus promesas y predicciones, y más debe verse nuestra inmutabilidad en nuestra obediencia. Hebreos 10, 23, 25. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, y tanto más al ver que aquel día se acerca. Los judíos cristianos debían ser más tenaces en su fe cuanto más se acercaba el día de la destrucción de Jerusalén profetizada por Daniel. Daniel. 9, 26. Cuyo cumplimiento debe ser un gran argumento para establecer a los judíos cristianos en la profesión de que Cristo es el Mesías, porque la destrucción de la ciudad no debía ocurrir antes de la muerte del Mesías. Seamos, por lo tanto, constantes en nuestra profesión y servicio de Dios, y no permitamos que los malos tratos nos alejen de Él, ni que las caricias del mundo nos adulen. Es razonable. Si Dios es inmutable en hacernos el bien, es razonable que seamos inmutables en su servicio. Si nos asegura que es nuestro Dios, nuestro Yo Soy, también quiere que seamos su pueblo, suyo somos. Si se declara constante en sus promesas, espera que lo seamos en nuestra obediencia. Como esposas, debemos ser inmutablemente fieles a Él como esposo. Como súbditos, debemos serle fieles inmutables, como nuestro príncipe. No quiere que le seamos fieles ni una hora ni un día, sino, hasta la muerte. Apocalipsis. 2, 10. Y es razonable que seamos suyos, y si somos sus hijos, que lo imitemos en la constancia de sus santos propósitos. Es nuestra gloria e interés. Ser una caña sacudida por todos los vientos no es ningún elogio entre los hombres, y menos aún es motivo de alabanza ante Dios. La gloria de Job fue que mantuvo firme su integridad. Job 1, 22. En todo esto no pecó Job. En todo esto, que ciudades y reinos enteros habrían considerado motivo suficiente de exclamaciones contra Dios, y también contra la tentación de su esposa, retuvo su integridad. Job 2, 9. Aún retienes tu integridad. El diablo, que con el permiso de Dios lo despojó de sus bienes y de su salud, no pudo despojarlo de su gracia. Como el caminante, cuando el viento y la nieve le golpean la cara, se envuelve más fuertemente con su capa para preservarse a sí mismo. Mejor sería no haber hecho nunca profesión de fe que abandonarla después. Una profesión tan fulminante no sirve para otra cosa que para agravar el crimen, si alguno de nosotros huye como un cobarde o se revela como un traidor. ¿De qué le servirá a un soldado, si ha resistido muchos asaltos y finalmente vuelve la espalda? Si queremos que Dios nos corone con una gloria inmutable, debemos coronar nuestros comienzos con una feliz perseverancia. Apocalipsis. 2, 10. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, no como si ésta fuera la causa para merecerla, sino una condición necesaria para poseerla, la constancia en el bien va acompañada de una inmutabilidad de la gloria. Por una disposición inmutable al bien, deberíamos comenzar la felicidad del cielo en la tierra. Esta es la perfección de los espíritus bienaventurados, aquellos que están más cerca de Dios como ángeles y almas glorificadas, son inmutables, no, en verdad, por naturaleza, sino por gracia, pero no sólo por una necesidad de la gracia, sino por una libertad de voluntad, la gracia no les permitirá cambiar, y esa gracia anima sus voluntades para que no cambien. Un Dios inmutable llena sus entendimientos y afectos, y da satisfacción a sus deseos. Los santos, cuando estaban en la tierra, probaron otras cosas y las encontraron deficientes, pero ahora están tan plenamente satisfechos con la visión beatífica, que si Satanás tuviera una entrada entre los ángeles e hijos de Dios, no es probable que tuviera ninguna influencia sobre ellos, no podría presentar a sus entendimientos nada que pudiera, ya sea a primera vista o en una visión deliberada, ser preferible a lo que disfrutan y en lo que están fijos. Bien, entonces, seamos inamovibles en el conocimiento y amor de Dios. Es un deleite para Dios ver a sus criaturas asemejarse a él en lo que son capaces. No permitamos que nuestros afectos hacia él sean como la calabaza de Jonás, que crece de una noche a otra y se seca de la noche a la mañana siguiente. No sólo peleemos una buena batalla, sino que lo hagamos hasta que hayamos terminado nuestra carrera e imitemos a Dios en la inmutabilidad de los propósitos santos, y con ese propósito, examinémonos diariamente a qué firmeza hemos llegado, y para prevenir cualquier tentación de rebelión, poseamos a menudo nuestras mentes con pensamientos de la inmutabilidad de la naturaleza y voluntad de Dios, que, como el fuego bajo el agua, mantendrán una buena materia hirviendo en nosotros y harán que retenga, y aumente su calor. Que esta doctrina nos enseñe a recurrir a Dios y aspirar a una unión cercana con él. Cuando nuestros espíritus comiencen a flaquear y un temperamento frío y angustiado se apodere de nosotros, vayamos a aquel que sólo puede arreglar nuestros corazones y proporcionarnos un astre para hacerlos firmes. Así como él es inmutable solamente en su naturaleza, él es el único principio de inmutabilidad, además de estar en la criatura. Sin su gracia, seremos tan cambiantes en nuestras apariencias como el camaleón, y en nuestros giros como el viento. Cuando Pedro confió en mismo, cambió para peor. Fue el recurso de su maestro a Dios por él lo que preservó en él un principio reductor, que lo cambió nuevamente para mejor, y lo fijó en él. Lucas 22, 32. Será nuestro interés estar en conjunción con él, que no se mueve con los cielos, ni es movido por la fuerza de la naturaleza, ni cambiado por los accidentes del mundo, sino que está sentado en los cielos, moviendo todas las cosas con su brazo poderoso, según su habilidad infinita. Mientras lo tengamos a él como nuestro Dios, tenemos su inmutabilidad, así como cualquier otra perfección de su naturaleza para nuestro beneficio, cuanto más nos acerquemos a él, más estabilidad tendremos en nosotros mismos, cuanto más nos alejemos de él, más propensos a cambiar. La línea que está más cerca del punto donde se fijó por primera vez es la que menos se mueve, cuanto más se aleja de él, más débiles y más propensa a tambalearse. Abordemos también las cosas que están más cerca de él en esta perfección, la justicia de Cristo, que nunca se desgastará, y las gracias del Espíritu, que nunca se agotarán. Por este medio, lo que Dios es infinitamente por naturaleza, nosotros llegaremos a ser finitamente inmutables por gracia, tanto como la capacidad de una criatura pueda contener.